por ello no vamos posiblemente en max son h4 nz h4 o sea la va a ser la combinación no se puede soltar h4 porque este es la más op ahora mismo de la submachine vamos allá vamos ya buenos días de uno jp saludito evo linda historia linda historia así es que me conmueve me conmueve me conmueve en aquellos tiempos cuando utilizaron la suisse repartíamos bacalao pero después vino en el feo aquel y nos llevaron las snipers y hasta ahí pues se fuera a la práctica de las snipers corillo tengo ya está open está open está open vamos a darle de menjoen de menjoen de menjoen de menjoen de menjoen recuerden para aquellas personas nuevas que nunca jugaban conmigo nunca 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 han jugado conmigo nunca nunca el único el único requisito es no estar hackeado por ellos no estar hackeado ese es el único requisito que yo pido no estar hack después pueden jugar todo lo que quieran conmigo humilde mira miguel si quieres te dejo para la segunda ronda papi te dejo para la segunda ronda a ver vos te pongo ahí con jp de una vamos el mambo nos vamos para fortun skip corillo dímoslo luis encarnación el luis checo saludo bebo dímoslo jerson dímoslo antonia yala ramón eduardo que es la que hay papi y ocho el que es la que hay saludito carlos rafael te voy a poner para la segunda ronda humilde papi está bien ahora vamos para encima vamos por ahí dímelo dímelo cómo está su sabadillo corillo muchos de ustedes están libres yo no mano yo no yo no yo no estoy libre ni mañana tampoco pero el lunes si Dios lo permite estamos libres y el martes también papi ese concierto se dio durísimo yo no lo pude ver en verdad porque yo estaba trabajando estaba en otro mundo otra cosa no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi vamos ya corillo tú vas a creer que puedes dejar ese like y esa compartida estamos activos un poquito de sueño con café pero eso ya mismo se va con un par de win eso se va ya mismo vamos a darle ese like y esa compartida de una viene por ahí la beta de modo warfare el día 19 para playstation que bestialidad que hay chévere saber eso ya viene agosto por ahí 19 de agosto a la beta de un H122 gracias alexander de la cruz gracias por el paro gracias por el paro enemigo en el paro en el paro en el paro en el paro Hierro en el paro en el paro en el paro en el paro cuando vas a hacer en el paro en el paro estamos condenados nosotros no estamos en el paro Yo Andy te voy a dejar para la tercera Bebo, te voy a dejar para la tercera, hoy me voy a quedar con Range, me voy a quedar para que me acompañe en Range, posiblemente el lunes o el martes viene la otra ronda de colaboración con seguidores, por ello, lunes o martes será la próxima ronda, en un grupito se va a quedar conmigo, y así poquito a poquito, hasta llegar a jugar con ustedes, todo el juego. Vámonos para Griefjard, para Griefjard, va a dar la luta papi, no papi, el cementerio es buena, tienen miedo, eso está abajo, eso está abajo, eso está abajo, yo no estoy aprendiendo eso, hostiles droppin into the area, watch the skies. ¡Enemy UAB! Ay, ya activaron los zombies, ¿quién han activado los zombies? Oh, ok, ok, pensaba que eran los enemigos, ok, está bien, está bien, si somos nosotros nada más, estamos bien. Vale, si estamos el dinero, corillo, si estamos el dinero, vamos ya. Tenemos el dinero, tenemos, 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 tenemos. Mejor, tenemos. Dímelo, Nacho, vebo. Me siento lentísimo, ay, qué pasa. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Vamos, los chavitos, los chavitos. No empiezo, problemático, no empiezo. Casi compro otra cosa, papi. Ay, Dios mío. Vamos a ver de aquí Oye Kari, nos tiramos una partidita Cuidado con problemas que crío 29 7 y 23 Ya diablo Están activos Ok Vamos a dividir Vamos a dividir, vamos a dividir Vamos a ver si hay gente, ve nada más Vamos a donde ustedes van Vamos a ver, vamos a ver nada más No hubo a nadie por aquí Aquí lootearon papi Aquí lootearon papi Tiremos casi para UB Vamos Te vamos a darle para acá De espalda me están tirando No hay gente ahí papi Dale, aliquiarla papi Dado, dado uno papi Go, despalda, despalda, despalda mía Despalda mía papi No tenía placa Me iba a poner placa en ese momento Yo tumbé alante uno, brother Me echó en la pared Veniente ahí papi Son padres El mataron al que me mató O no Yo lo marco Yo lo marco Yo lo marco Se lo marco Se lo metan aquí arriba Se lo metan aquí arriba Se la van a sair marcando Mira otro Mira otro Puchando Mira otro Puchando hay otro Puchando El enemigo está en la base, relojado. Hombre, papi. El oro, papi, lo van a bailar, lo van a bailar, lo van a bailar. Tengo una aquí, tengo una aquí conmigo, papi. El oro está en la base, el oro está en la base. No, amigo. Arriba, abing, arriba. Ya, guay, papi. Los fueron. Yo fueron para su casa, yo fueron para su casa. Eso era lo que más... eso era lo que más que plichean. Eh... La rebala tengo, la rebala. Eh, yo tengo una, la va a tirar atrás. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. Va a tirar, eh, vamos para lluvir. Yo estoy harto de esa gente. Vamos a ver esta gente, papi. Está dado, está dado, está dado, está dado. Bien dado, bien dado, bien dado. Está abajo, está abajo. Los panas están divididos, están divididos, papi. Hay una aquí arriba, hay una aquí arriba. Quiero que no me de esa mierda. Quiero que no me de esa mierda. Quiet! I'm trucking the enemy. ¡Estás bien, estás bien! Sí, sí, estoy en el turno, todo el rockee No lo veo, no hay nada aquí abajo ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Lo vi, lo vi Cúbreme papi, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Eso es lo que estoy haciendo papi Pero estoy haciendo lo imposible Ah, me dispararon A ver, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Cracking mover No, uno No, 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 no No, 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 no Gas is moving in Dale, dale No, papi, vas a tener que acostar papi Tú también te vas a tener que acostar Tú también No sé si hay más Yo lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Copia, copia, copia Rota, 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 rota No quiero Lo voy a pillar por aquí Al tío tú también, brother Bien No me di cuenta de ese Man Taba arriba, estaba arriba No, 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 no Era papi Era una Rose, una Rose Falta una Rose Vale aquí, vale aquí Te lo dije Falta una Rose ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Viste? ¡Faltan en el techo! ¡Están los otros en el techo! ¡Dáon, dáon, dáon! ¡Dáon, dáon! ¡Dáon, dáon, dáon! ¡Dáon, dáon, dáon! ¡Viste ahí! ¡Están arriba, papi! ¡Están arriba, papi! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dónde en el techo, uno! ¡Mángelos, papi! ¡Mángelos, papi! ¡Mángelos, raya! ¡Se lo puede! ¡Se lo ve! ¡Vamos allá! 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 ¡Enemí soldados, cerca! ¡Qué mierda, bros! ¡El de palo, ¿verdad? ¡No lo vi! ¡No, bros! ¡No, bros! ¡No lo vi! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Vamos allá! ¡Para un nido! ¡No! 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 ¡Diablo! ¡Mira esa mierda, bro! ¡Mira eso! ¡Mala mía, Cori! Yo voy con ustedes en el chat, brother. ¡Diablo! ¿Qué es que lo hace de nuevo? ¡Gigi, papi! ¡Mira eso, brother! ¡Gigi! ¡Diablo! ¡Qué buen juego! Sí, estoy jugando en PC, Cori. Estoy jugando en PC. Si ven los numeritos arriba... Bueno, en esta parte de allá. Aquí, de allá, de allá de la esquina. En esta parte izquierda de la pantalla. Pues... Si ven esos numeritos ahí, pues... Algunos no los ponen, pero... En gran mayoría, sí. Estoy jugando en PC. Tranquilo, juega tu juego, papi. ¡Dale! ¡Qué desastre, brother! En ese ladito, 12 minutos. ¡No! ¡Mira, tío! ¡Mira! Está super low-pí la H4. ¡Mira! ¡Mira, papi! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! Dímelo, Edgar. Dímelo, Jesús, papi. Saludito, Alexander. Saludos, saludos a todos por ahí, gorillo. Para hacer el primer jueguito, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Qué apestoso juego. Vamos para encima. No ha pasado nada. Eso fue para calentar. Tremendo calentamiento, en verdad. Saludito, Oscar. Saludito, Alina. Espero que estés bien. Saludos, saludos a todos por ahí, gorillo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Cuéntame. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se levantaron? ¿Cómo está el día de hoy para ustedes? Para encima, para encima. Para los que les interese, gorillo, pues yo tengo la clase de la H4 de esta manera. La tengo mayormente para correr, para velocidad. En verdad, la pistolita es súper estable. Lo que necesita es un poquito más de movimiento y con estos attachments está súper, súper, súper cool. Dímelo a Michael Cordero. Saludito, papi. Tengo así. Tengo lo más que, Bebo. ¿Dónde está mi espacio? Yo creo que para la cuarta ronda te puedo poner luego. Si no, hay nadie por ahí. Tengo la segunda ya ya llena, mano. Creo que la tercera también. Yo no sé de dónde ha aparecido tanta gente, en verdad. No, yo no sé. No sé, no sé, no sé. Estoy rotando, Sammy. Estoy rotando, pero estoy rotando con dos. Me estoy rotando con con range. Estoy rotando con range. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Hostiles drop into the area. Watch the skies. Keep moving. Get out of here. Oh, it's hard, papi. It's hard, it's hard. Let's see how many we've won today, man. They're good, they're good. Oh, my God. Oh, my God. El enemigo se cae en el A.O. La práctica está terminada. La verdadera lucha empieza ahora. El enemigo se cae en el contrato. Dímelo, oh jeez. ¿Qué está pasando, Bebo? Vamos allá, todo lo que puedo dejar es el like y la compartida. Dejamos tu like y tu compartida. Tenemos gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Están arriba, están arriba, Abbie. Hunt the enemies before they hunt you. Enemy UAV active. El enemigo está en el lugar. ¿Qué está pasando? Están arriba. ¿Están arriba? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Contacto aquí. Enemy soldier nearby. Ahí está, Abbie. Ahí está, ahí está. Ahí está. Next objective updated. Ahí está. Está arriba, Abbie. Está arriba, están arriba. Está arriba, amigos. Lots to follow. Buena, Abbie, buena. Es tan enorme. Any way? El chavo, el chavo. El chavo, el chavo, el chavo. Voy a ir a la tierra. Ok, ok. Voy a ir aquí. Compran ahí rápido, compran ahí rápido. Yo voy a ir a la cima. Joder, voy a ir a la cima. Voy a ir a la cima. Voy a ir a la cima. En los zombies, hay gente en los zombies, aquí. De aquí. El gas está en movimiento. Yo tengo que ir a la cima. No hay nadie, ¿lo ven? Voy a ponerlo izquierdo mano, este pedacito se está perdiendo caliente, ¿viste? Están en los zombis, están en los zombis, están en los zombis ¡Ea! ¡No! ¡What! Me lo tope la mente aquí, hay uno de ellos Se están, se están robando ¡Ea! 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 ¡Van! ¡Una! ¡Ea! ¡ useful Closing in, relocating the safe zone ¡Ahora! A la iglesia,logo! ¡A la iglesia están! Los zombies... ¡Ah! ¡No! Están abajo los dos, están abajo los dos copy ¡Copia! ¡Enemy UAB active! ¡Que da uno ahí abajo! Un soldado de enemigo cerca. Oh, eso, rápido. Están ahí mis móviles. Moving here. Never mind. Target, right here! Re-enforcements are on the way. We're in the morning. I can't mean something. No, 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 no. There are a lot of weapons. I'm going to get out of here. Fuck, 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 fuck. I don't know how I escaped from there. But I escaped. Diablo, man. They're still a champion in the church. They're a camper. Get out of here, man. 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 No, man, that's a lot of money. But when I say bad... Bad, man. Bad. Bad, man. Bad. No, man, I'm out. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Contacto aquí! ¡Eso porquino debo! ¡Aleguéla! 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 ¡Oh no! ¡Están esperando! ¡Están esperando! ¡Están esperando! ¡Aleguéla! 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 ¡Ok! ¡Está abajo! ¡El otro está abajo! ¡Está abajo! ¡Anda mano! ¡Hombre! ¡Que si! ¡Estoy con ustedes! ¡Está bajísimo! ¡Hombre! ¡Ya estábuella! ¡Förjame! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Aleguéla! ¡Looten! ¡Looten! ¡Rápido! ¡Looten! ¡Tenemoslo chavo! ¡Vamos al carro! Siempre es así, mano. Cuando hay dinero no hay carrito y cuando hay carrito no hay chavo. Eh, desprendí de la espalda, gorillo, desprendí de la espalda. Ya tengo uno ahí. Down, down, ese, down. Papi, la espalda todavía, todavía está. Sí, pero espérate, en kit, papi, kit todavía está descubierto, bebo. Todavía aquí, no, no. Yo no quiero darle espalda todavía. Ok, tenemos gente, tenemos gente, papi, tenemos gente, tenemos gente. Mira todo el dinero que tengo, bebo. Mira, hay gente de aquí arriba. Ven, ven, vamos más tarde. Eh, en la torre, en la torre, en la torre, en la lighthouse. En la torre, papi, en la torre, sí. Toma, toma el dinero, toma el dinero, toma, toma. Ya de eso, por qué acaso. Copycash for, by station identifica. Buena, buena, le di. Eh, tenemos gente en la vinería, papi, en la vinería, en la vinería. En la vinería, en la vinería. Veníte ahí, veníte ahí. Eh, eh, dentro de la vinería, papi. Vamos a salir ahora, vamos a salir ahora. Mucha, dupera. Tu me hace esa, tu me hace esa. Me hace otra. Me hace otra. La vinería, todavía, todavía hay un tombado aquí. Es un mover aquí Ay, ahí vamos papi Estas personas van a rotar por debajo Hey, revivieron detrás de nosotros Están abajo, están abajo papi... Están en la playa, están en la playa por debajo Estas personas van por debajo Espero que no se puedan subir por aquí Ya yo voy a echar, voy a echar, me dió la duda de por allá Si, por ahí me dieron un laser la llave está aquí arriba la gente está aquí arriba están por la derecha los que faltan y más adelante lo vi, lo vi hay uno aquí, en esta piedra en esta piedra, en esta piedra esta, esta está en guancho la tengo en guancho la llave, ahí, ahí, ahí vamos a comprar un Jui vamos a comprar un Jui el Jui needs to be el Jui la genteioni el Jui entregar en su la gente la gente m la gente la gente la gente koleduda en tu la gente chaine retó la gente scriptures entonces Relocating the safe zone Bueno, bueno Hay uno que está rotando, ¿no? Hay uno abajo también, abajo Sí, pero están perdiendo el otro lado Bueno Gira Let's fucking go, Corillo Buena Buena, Corillo, buena Dímelo, Kader, dímelo, Jon Saludos, Evo Dale, buen juego, Corillo Carlos Rafael, gracias por la compartida Dímelo, Jerry, saludo, saludo Saludos Saludos a aquella 48 personas que andan por ahí en el directo Por ello Vamos para la otra GG Empezamos bien Aprovechen la H4 antes de que la nerfen de nuevo Posiblemente esta nerf que venga para ella sea ya la crítica Tiro otra partida a Corillo y el rato con el segundo equipo Vamos para encima Yo me viví muerto Cualquier cosita Corillo me pueden decir Sus clases ahora mismo que están utilizando Díganme en el chat que clases andan utilizando para estos tipos de modos No se si juegan caldera solamente Fortune skip O river todo el tiempo O lo juegan variado cada uno Pero Díganme que clases están usando ahora mismo La clase que le esta funcionando Hay clases que aunque no sean meta Corillo No quiere decir que muchas personas no sepan utilizarlas Hay personas que no utilizan mucho las metas Y aun asi parten Dejenme saber en el chat Que arma estan utilizando por ahi Ahí esta la misma La misma MACD La misma La usan y roban Si Si Me debo una piña Me debo una piña colada El equipo Me debo una piña colada Do you have time for deployment Enemies dropped into the AO Ya el David se nos muda para acá. El David se nos muda para acá, a ver, vos. Mira, charlatán. Mira, 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 mira. ¡Uh, tú estás en USA! ¡Duro! Yo pensaba que tú estabas todo el tiempo en PR. ¡Con fuerza! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Ese es mi hermanito, el Forza! ¡Y yo voy a grabar algo con él! ¡Grabar algo con él, claro que sí! Preparación está terminada. ¡Ahora de desplazarse a la zona de la guerra! ¡Soldieros enemigos cerca! ¡Oh, te tengo que verificar, Cateto! Porque ese error nunca me ha parecido a mí. Así que tengo que verificar de qué se trata ese error. ¡Pero de una, le meto! ¡Metemos la meto! ¡Marquen, marquen, corillo! Yo no voy a marcar. Siempre digo marquen y yo hasta el final termino marcando. ¡Marquen ustedes! ¿Y si no? Pues nos vamos para el agua. Olvídate. Set a drop point for your team, soldier. Ahí, vamos a... Ok, ya 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 ya. Vamos a pagar... Oh, mantien. Tenemos gente. Tenemos gente. Ah, receiver. Trabajar al precio. Funcionando rápido. Full actually. Eso me va a hacer tirando a usted. No, me tumbaron. Me lo estoy dando, me lo estoy dando, conmigo, conmigo. Me tumbó. Ven a papi. No me gusta la... 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 la huelga por eso mismo. Es bien lenta va a apuntar, hermano. Bien lenta. Apuntas mañana. Estamos retornando a la línea de frente. ¡Vamos a los! Te lo vamos a marcar. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Está ahí, está ahí, está ahí. No, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Hablo, brother. ¿Dónde está pasando tanta gente? ¿Dónde vienen? Ay, eso que le quité la jugada. Buen timing, buen timing, papi. Son pares, son pares ahí. Dímelo... Eh, Yanen, saludito. Eh, Raya, papi, ¿estás jugando? Raya dijo que no está jugando. Raya dijo que no está jugando. Ah. Vamos a entrar a la... Eh, a diablo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. ¡Ah, no! ¡Pues el adiós! Están en la torre también. Ya, en esta partida voy a morir un montón de veces. Están en la torre, están en la torre, están en la torre. GG para mí Para, para, para Para, para, para Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba Ok, ok Ya la he llegado, ya la he llegado Ya la he llegado Está súper incómodo Vámonos para otro lado, Range Vámonos para otro lado Sí, vámonos para otro lado ¿Qué haces para correr tan rápido? No sé si juegas en PC O en consola Mira, tenemos gente aquí Si sabes lo que es el Feel of Beauty Hace tener la sensación de que estás corriendo rápido Pero en realidad no es la misma velocidad en consola Lo que yo utilizo son los Attachments para correr en la pistola Para correr para acá, para correr Pero la gente aquí, bro, de allá Enemies UAV active No la pueden darle Estoy pendiente a él El objetivo es eliminar el target Oye, papi Tenemos gente de espalda mía De espalda mía, corillo De espalda mía En town Qué carasso de nada, bro De espalda mía Tenemos dinero, tenemos dinero, corillo Tenemos dinero Tiro para allá Tiro, tiro, tiro Tempo de espalda mía Tiro Tiro Voy a la torre, papi, esos son los que les quiero dar. ¿Qué viste que no es buena, papi? Que te mantendí arriba, charlatan. Son pales, son pales, papi, son pales. Van a subir, van a subir, van a subir. Pendiente, van a subir. Enemy UAV active. ¡Mira, diablo! Pues yo te los tiro. Está ahí afuera, papi. Diablo, mala mía. Me guillo de manquisimo ahí, bro. Juega vida, juega vida, obvi. Juega vida, juega vida. Juega lo que... ¡Dale! No, 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 no. Todo bueno, todo bueno de él, todo bueno de él. Todo bueno de él, bebo. ¡Dale! 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 ¡Te lo voy a marcar, te lo voy a marcar! ¡Nada aquí! ¡Hala mía, Dios! ¡Hala mía! ¡Oh! ¡Estoy utilizando la NZ con la H4! ¡Están todos en esa torre, papi! ¡Todos ellos! ¡En esa torre! ¡No, entonces a ver! ¡Gracias! ¡Esto no, ya no! ¡Eso es el que me mató! ¡Eso es el que me mató! Creo que me mató. ¡Lo marco que ahí arriba! ¡Se lo marco, se lo marco, se lo marco! ¡Se lo marco! Fijaros que están por acá en el área legal. Explorando esta. Pero no, no, no. No, 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 no. Ah, ¿de dónde? ¿de dónde? Bueno, no voy a caer. No voy a caer. No caiga ahí. No caiga aquí, papi. Hombre, había uno por aquí. Trae un JV. Trae un JV, papi. Trae un JV. ¡Enemy! ¡Enemy UAV active! ¡No! ¡Qué mierda! No tengo un poco para cambiar la arma rápido, brother. Avienta, avienta. Por lo que no me mata el pana. Por lo que no me mata el pana, por lo que no me mata el pana. Ahí está el pana. Siguen arrotando, siguen arrotando. Hay gente en el logro, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí. El partido va a estar bien peposo. El partido va a estar bien peposo. Me está chipeando, porque me está chipeando. Hombre, es guapo. Es guapo, papi. Voy a la vida, voy a la vida, voy a la vida. Voy a coger el loro, voy a coger el loro. Si le puedo ayudar en algo. A la vida es hellos. αν… ¿Dienes que sudor? no hay culos... no hay culos... No, no me jodan, le disparé a uno y no me jodan Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena Gigi Gracias, Jonathan Figueroa por el fallo, papi Tengo la armando Estaba jugosa esa pelea, papi Vamos allá, cabrillo Vámonos con el segundo grupito Déjame ver Dímelo Yo creo que no voy a poder seguir Tranquilo, papi, tranquilo Mete mano Muchas gracias, bro Dale, papi, suave por ahí, manín Deja ver Humilde, dale para acá, papi Humilde, JP Dale, papi Humilde, JP Y ahora sí te puedo poner para la segunda ronda, Johandy Porque Range no va a estar conmigo Estamos activo, estamos activo Vamos allá Dale para acá, Johandy y JP Y estamos O sea, si muevelo de la cuarta ronda, lo muevo para la tercera Así tengo más chance Creo que para la tercera ronda Estaría Deja ver, deja ver Va a estar Sammy Sammy Sammy, Sammy Sammy, Sammy Dos más Conoces quién más Estaba disponible para jugar Para la tercera ronda, Corillo Me faltan dos Me dejan saber Me faltan dos El nene está bien El nene está bien, Bebo El nene está bien Dímelo corté, papi Saludito El nene está bien, gracias a Dios Creo que está durmiendo ahora Eh, no sé No sé dónde se metieron los muchachos Mmm Vamos allá, Corillo Dos más, dos más Eh, no sé Si los muchachos que les toca están ahora mismo ahí Si no, pues Dos random ahí Quieren darle Let me enjoy, let me enjoy Está bien, Manu El lunes cumple diez meses Diez, diez, ¿verdad? Sí, diez Ya está tan grande que ya no sé ni cuánto tiene Son diez meses, diez meses Cumple el lunes Vamos para encima, Corillo Vamos para encima, vamos para encima Dos más, dos más, Corillo Si no aparecen dos más, Corillo No sé Me va a tirar un dudito, un trillito Por ahí Hay uno que dice que le vuelve dos espacios Porque se meta ahora el Sammy Eh, dale para acá, papi Si me faltan dos Dale para acá, me faltan dos Papi, pues somos dos entre el Sammy Dale, dale, dale Me lo dice, pero ando con uno Sí No lo entiendes Yo sé que andas con uno Yo sé que andas con uno Dale para acá que ya están Dale, dale, dale A ver si te veo por ahí A ver si te veo por ahí para invitarte No te veo, creo que te conectaste después de mí No te veo por ahí No te veo en la lista, bebo Vamos para encima Entro ahora ¿Entro ahora? Ay, si ahora papi, es para que alguien de joink Es si ahora tuyo, es para que alguien de joink Ay, ay, ay Es si ahora ustedes. Está brutal Mira, Tacho Casualidad Falta uno, dale Invítate al pana Sammy está igual que Pablo Pablo siempre anda con alguien Papi, tengo como dos a tres que conmigo Dios diablo, papi ¿Es bro del mío? Sí, Pablo siempre anda con alguien Ando con alguien Y ya, ajá Chévere Sí, corte, dile Uno más uno son dos, papi Ahora que Sammy no entiende Sammy, no sé si estás muteado, papi No te lo digo No, no estoy muteado Papi, mira hasta para balar, papi Hay que decirte, mira Papi, papi, has cogido un guille Después del último skill que te hiciste en River El corillo mató 12 los otros días o 13 Conmigo Papi, estaba, mira, él estaba, mira Y yo, iiii, papi Qué guiño Dale, dale, dale Vamos a darle a esto Están buenos los lobios, ¿eh? Voy para los torneos también ¿Vas para los torneos? Ay, a rayos, papi Dale, dale, voy a ti Voy a ti, voy a ti Mmm, va para encima Practice lo que quieras No, va para encima Estarán entrando en el campo en un momento El enemigo se cae en el A.O Para que se acuerda Para que se acuerda No, va a estar. Vamos a dar. Ah,�도И Hostile droppable to the area Watch the skies パ越as Vele me Work A ver si me da tiempo de jugar un rabito Fall Guys, corillo. A ver si me da tiempo de jugarlo. Creo que viene el Season Nuevo, el Season Nuevo creo que viene el 30 de Agosto, tengo que llegar al Dark Pass, completarlo, ahí se lo completó. Sácatela aquí Locario. Sácatela aquí Locario. Resurgence, set a drop point for your team soldier. No, no pa'lí. As you don't want to breathe, make your way to the safe zone. Ah, es que la kilo está por debajo de la AMAX, mano. Y la AMAX dura un poquito, pero mata, pero... La kilo está por debajo de la AMAX. CMI, kill all targets. Go! La santa, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O tus O tu lo tienes completed? ¡Que veá! Compecé a un UAV, compré efe, si le hace. No, lo gurano de verdad. Si. Hay más o yo, tiene más o yo. Polo de Vil, tiene... Rerá un UAV en PE. Nosargalió. ¡What shall you do! Tengo una portada, después de la botella y salir de la puerta. Tengo gente aquí, tengo gente aquí papi. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Hombre. Tengo una ahí. Tengo que ir. Tengo que ir. No, 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 no. No, 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 no. 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 Eh, no papi, no está overclock, papi. Normal. De fábrica. Si tú tienes una 3080 O la 3080 Ti La 90 O la 90 Ti No necesitas hacerlo Pero no le hago Yo en verdad Muy pocas veces le hago overclock a las cosas Depende, depende Pero se le quita, le quita, le quita Se quita la vida, mano Vamos para encima Dímelo a Visay, saludito Eh, déjenme saber Quién quiere darle para la otra ronda, gorillo Ya que los muchachos que estaban por ahí No sé Ok, y van de turno No están solos Para atrás no necesito tres Tres, 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 tres Bueno, pelón, dos Me faltan dos para el otro aquí Tres, tres, tres Uno de los Un ochr, uno de los Un ochr Y va, la de, uno de los Un oído Este es el otro, un oído Es que lo haces No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no En el lado de la espalda. En el enemigo cerca de la espalda. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien subiendo al techo! ¡Está bien subiendo al techo! ¡We must get to the same zone! ¡Vamos a comprar UAB! ¡Vamos a comprar UAB! ¡Oye! ¡Coger esa! ¡There es mi next victim! ¿Te marcaron? ¿Te marcaron? ¿O no te marcaron? ¡Hay un sniper! ¡Hay un sniper! ¡Hay un sniper! ¡Eliminante el target! ¡Vienen más! ¡Vamos al chavo! ¡Vamos al chavo acario! ¡Vamos al chavo! ¡Vamos al chavo acario! ¡Vamos al chavo acario! ¡Vamos al UAB! ¡Joder! ¡We need a recall here! ¡Está bien subiendo! ¡UAB! ¡Beginning wild! ¡Vamos! 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 ¡Encage! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te marcaron! ¡Vamos a volver al aca Town 3! ¡Hay un Bad tacos! ¡No es la verdad! ¡Squad Manvay es re-employed! ¡Los ojos menos, ¿verdad? ¡Suscríbete a mi cara! ¡Está listo aquí! ¡No eres en serio! ¡El tiro para acá! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Está listo! ¡UAB está fuera de electricidad! ¡Vale aquí! ¡No, no, no! ¡No tienes que tirarte para acá! ¡No, no tienes que jugar la vida! ¡No, no, 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 no No, 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 no No, 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 no. Ya lo mano, tendrían go, tendrían go, tendrían go, tendrían go. Agosto bien, agosto bien. GG. Dímelo a crit, dímelo a gió, saludito a debó. A ver, a ver. A ver cómo van a terminar la, favorita. Ahí está metido un buen buffalo en P5 de Cold War. ¿A ver que está aquí? ¿Qué es lo que pasa? Not a tomato. 1v2 papi, 1v2, 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 a ver, dimelo José Raúl papi, es la que hay, 1v2, 1v2, tienen que estar debajo de este revivio, ahhh ya, ese es mi monito, agudaron agudaron, 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 gg, vamos Yacorillo, necesito dos o tres valientes por ahí, que quieran juntarle conmigo, estas manos, vengan pa'ca, vengan pa'ca, ay, ay dios mio, vengan pa'ca, corillo, dos o tres mas, vengan pa'ca, eh, dale, dale, ya hay papi, por ahí viene Yael, te espero papi, eso me falta uno, corillo, uno mas, a lo que viene Yael, uno mas, Me gustaría crearme una, déjame crearme una MP5, mano, MP5, la voy a poner, Voy a ponerla con la, con la IMAX, Espérate, 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 downbreak, Condición 504, Espérate, 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 supérate, Espérate ¿Van multiplicar 2 cool' un BÍAMO, mmm Dale pa' acá, papi Dale pa' acá, Michael Dale pa' acá Falta Yael Falta Yael Déjame saber si tú me ves por ahí, Yael Pues yo no te veo, creo No te veo Déjame reiniciar el juego Yo revengo ahora Está bien Yo no veo los panos, mano Si se conectan después de mí, no los veo Hombre, yo vengo ahora Dale, dale Yo te busco ahora, papi Que si entran después de mí, no se actualiza La jodida lista esa Esto es un update ¿De qué? Esto es lo que llegue al otro cut Porque así puedo borrar Puedo borrar Vanguard Puedo borrar Este Warzone ¿Sabes la memoria que voy a Hacho que voy a liberar? Literal un montón Ya borré Cowart Para caramba Ya Tengo Es el espacio Por lo menos Yo creo que coge como Doscientos y pico Sabrá Dios cuánto más Dímelo Nasty Saludito mamita Gracias Luis Gracias Cristian, papi Mira Nasty ¿Cuándo le vamos a dar a Fall Guys? No sé si andas por ahí Dímelo Chris, papi ¿Cuándo le vamos a dar a Fall Guys? Después puedo jugarlo un rato Más o menos Creo que como a la una Una y media por ahí Creo que voy a jugar Fall Guys un rato Creo que ahora sí La amenaza Yael Si me ven Demenjoin No los veo La amenaza No te veo, papi A Yael Tampoco lo veo No lo veo a ninguno So Demenjoin Mira Yael aquí Ya vi a Yael Ya está, ya está Estamos, estamos ready Estamos ready, estamos ready Ya, ya estamos ¿Quieren jugar Reaver o quieren jugar Fortune? A ver, lo que tú quieras No, no vacile De hecho, viste Por eso yo no pregunto Porque siempre me dicen lo que yo quiera Jejeje A ver, vamos a reaver entonces Vamo allá, vamo allá, vamo allá Ay, ay, ay Yael Chris Yael Chris Yael Chris Chris anda por ahí en el chat ¿Pero para qué ustedes se fueron para allá? Si hubieran quedado con nosotros Jejeje Ese Chris es una cora Vamo mataza a él Sí, pero ustedes se fueron solo para allá Jejeje Cuando Chris se va solo Pero vente, mátalo que está en tiro Jejeje 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 Chris, no te dejes, Chris Chris, no te dejes, papi Jejeje Es hacker, papi Es hacker, ese tipo es hacker Jejeje Jejeje Eh, compañero mío de Watson Para un cajero Jejeje No te dejes, Chris No te dejes, Chris No te dejes, papi Jejeje 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 Jeje 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 Sí, sí, él es así. ¿Quién es ese? La corriente, la corriente. Es un personaje, es un personaje, papi. Se oyó bien nombre, pero no sé que es el que juega con cario, yo creo. Este hombre es un personaje. Yo no le hago caso. Él pelea solo. Fíjate, él es así. Ay, ya querido. Sí, no vean que está en peligro. Vamos por encima. ¿Dónde vamos? Mira, vamos pa' control. Vamos pa' control. Está bueno. Está bueno, está bueno. Vamos, Jorra. Quiero que me maten 15, papi. Vamos, 15, 15, 15. Vamos, Jorra. Tú puedes, tú puedes. Vamos, Jorra. Vamos, Jorra. Vamos, Jorra. Roto, roto. VINI, FAMI, FAMI. VINI, FAMI. VINI, FAMI, FAMI. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a comprar el oro de la química! ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá, papi! ¡Vamos allá! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡No tengo plagas, no tengo plagas! ¡No, no! ¡Está conmigo, está conmigo! Tengo placas, pero me voy a arreglar que se jodan. Vente papi, vente con aquí. Va afuera. Claro, que raro. Se escapó entonces, bien duro. El enemigo está aquí. Tienes las carpas. Dario, tengo tres placas aquí. Tengo cinco placas para darte. No. En la torre había uno, papi. Ahí no hay. Ahí no hay en la torre, papi. Le di, le di. Ahí va, en la torre. Ahí blanco. Ahí tengo gente de abajo. Ahí tengo gente de abajo, ahí está abajo. Ahí está ese. Ahí está este. Arriba o abajo, papi. La torre, arriba o abajo. Está arriba. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Ya Corey, vamos allá. Vamos allá. Vamos a comprar un Juve, vamos a comprar un Juve 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 ¡Hombre! 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 Tengo gente aquí Tengo gente aquí ¿Dónde acá? Ok, contigo En la casa verde, vamos Voy por ahí, por ahí ¡Diablo! 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 ¡Hombre! ¡Diablo! ¡Aquí! 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 ¡Digo! ¡ribil! ¡Batele! ¡No se duerma! ¡No se duerma! ¡Que tenemos gente en prisión papi! Tenemos que ir a la prisión Tenemos que ir a la hora, la hora, Popi Ahí, donde me marqué, donde me marqué Dablos, vamos, se movieron Se movieron Se movieron, Popi Tenemos que ir a la hora, se movieron aquí Vamos, vamos Enemies UAB, acción Deja de mirar Enemies Y ahora Estamos tirando de verde Oye, si me matan a matarán, Popi Vaya contigo Estamos Está gogo el Me fui de ahí, papi, me fui de ahí Están abajo en el baño, abajo en el baño, abajo en el baño Son dos, son dos, son dos Vamos por aquí Yo creo que voy a rotar, voy a rotar para control, papi Contramos ahí y rotamos de nuevo Yo no tengo ni bala, papi, yo no tengo ni bala No tengo ni bala, no tengo ni bala, papi Toma Amenaza, aquí, verde Toma 210 Mid-Cal, here Enemy UAV active Enemy UAV active Compré un Yui Ah, me faltan, faltan 600 There's large caliber around Hombre, voy a treparme aquí, rapi Me voy a bajar de nuevo Vale, bro Enemy UAV Tengo Yui, tengo Yui, tengo otro Yui, papi, tengo otro Yui Tengo gente a la derecha, papi Tengo gente a la derecha Tengo gente aquí, tengo gente aquí Lleja Tengo el New safe zone. Gas is closing in. Mierda, con este tibito de mierda de jugador, brother. Por qué río esto puede ser utilizando una mierda de esas. Hay uno arriba, hay uno arriba, 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 arriba. UAB is out of here. Subió, subió, subió. Ya lo, tenemos esta acá arriba, cuidado, aquí. Rally point set. Estuve arriba, sube arriba. Arriba. Roto, roto, roto. No vi, no vi, no vi, no vi, tengo placas, no vi, tengo placas. Tenemos uno bajando. Deja bajar para el lado. Down, down. Dímelo, Kim. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué es la que hay ahí? Está cayendo otra más, está cayendo otra más. Estoy por ahí contigo, Kim. ¿Quién se aparece 50 estrellas? No, 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 no. Se escapó. Se escapó. No te creo que se te quiegas para escapado. Taje vivienda, kibana. Taca, 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 taca. Se escapó. ¡Claro! ¡Joder! ¡No me importa! ¡Está arriba conmigo! ¡Está arriba conmigo! ¡Caja está aquí! ¡La casa! ¡En la parte de arriba! ¡La casa está al lado mío! ¡Liz en el fondo! ¡Liz en el fondo! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡En el barco! ¡A la calle! ¡No, no, no! ¡Aquí una arriba! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Vale a la localización! Hay una, hay una, hay una Hay una mover aquí El enemigo de UAV activo Losing ground, move it Losing ground, move it I have one here, I have one here I'm trucking the enemy There's one here There's a mover here There's three Three, three Good, good, good The three are in the air The three are in the air Can I mark one? No, no, no Good 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 I'm going to take this bounty 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 There's one with me They're there They're there I'm going to take this bounty I've got gas moving in We've got gas moving in We've got gas moving in I'm going to take this bounty I have one here There's a mover here Let the guys go in the car Let the guys go in the car Move Okay UAV beginning flyover ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El que quiere jugar con Cristian para la otra ronda con ellos, ya me lo sabe. Dímelo papi Sedge. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, 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 no. No, 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 no. Dale, serías tú y Cristian. Dale, ya está, ya está. Vamos a control, si salimos bien de ahí. Vamos a control. Se puede cambiar la fórmula. Bebecita. Solo indica... Resurgence. All right, soldier. Más stoppera, you can see. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Clear, and your K.I.A. supervisor redeployed. And your K.I.A. supervisor redeployed. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Thai wagyu is ehkä right- Get a fire on the ground again. We believe that, dude. Still on the fire on the ground. What the Fondo, 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 fondo. Lo vi, lo vi. Ya está, Bobby, ya está, ya está. Se están tirando para el barco. Dale, Bobby. Oh, madre, hermano. Tengo gente, tengo gente conmigo, conmigo. Dale, uno abajo, uno abajo. Llegando del barco, papi. Llegando del barco. Está abajo. Tengo uno. Ah, subiendo, subiendo, subiendo. Vamos a dejar en corilla. Dale, dale, dale. Hay otro más. Hay otro más aquí. Está cayendo. Espera, que hay otro aquí. En el barco. Ahí, ahí. Oh, WTF. Está cayendo en el barco, papi. Están cayendo en el barco. Faltan 100. Faltan 100 para los chavos. El loro. Ya está, ya lo tenemos. Ya estamos, ya estamos. Hombre, tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo al loro a ellos. Tíralo al loro, tíralo al loro. Los chavos, los chavos. Los chavos. Los chavos. Oh, shit. Tíralo al loro. Jajos, jajos. Ay, a ver... Tienes más gente, papi. Tienes más gente. Tienes más gente, papi. Tienes más gente, papi. Tienes más gente, papi. Tienes más gente, papi. Se tiró arriba Tengo gente aquí, tengo gente aquí arriba Suba, suba, suba Cablo, sabía yo que este cabrón iba a hacer eso, brother Es uno nada más, papi, es uno Sabes jugar bien, papi Sabes jugar bien, sabes jugar bien Cablo, brother Tiene que haberle aguantado No, no, papi Seguro agua en la soga Afuera Lo vi, lo vi Lo vi Lo vi No, pero Diablo, bro De buena, buena Falta otro Falta otro Falta otro Falta otro Cablo Los dos son panas Son panas los que están ahí, son panas, papi Están fuera fuera, papi Moja Boja Diablo, brother No puede ser No puede ser No puede ser No, hombre, hombre Déjame detectarlo No, hombre No, hombre No, hombre Que sista La repetición le apuntó a los tres, ahí, rápido, literal, a los tres. Me mató de un tiro ese par, así menos. No, 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 tanto eso, no tanto eso. Yo no me preocupo tanto por el aimbot, si es que tiene. Me preocupo por el Wohack. Hay mucha gente que disimula, papi. Mucha gente que disimula. Y el Wohack es bien difícil para detectar. Puede ser que esté limpio, puede ser que juegue bien, pero tú sabes, no lo explica por si acaso. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, a ver, papi. A estas alturas, papi, todo, todo, todo es posible. Hombre. Yo la jugo bien, la jugo bien. Vamos a ver, nos falta, nos falta una. No, tranquilo, 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 mette mano, mette mano, papi, suave por ahí. Gracias. Dale, papi. Dímelo Brian, dímelo Ángel, papi, saludos, saludos, saludos a todos por ahí. Vamos a tirarme un texto, un trío versus squad. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Eh, no fío. Para no descompletar el otro equipo. Ahora, si es trío versus squad, gorillo. Vamos para encima. Eh, Christian, no sé si están en el juego y Chris, o no se me vayan lejos. Me invito ahora. Dímelo bebé, papi Joe. Esa es la que hay. Todo bueno, todo bueno. Creo que para River, para River solamente voy a crearme una sola clasesita de H4 con Swiss. A ver si... Si promete. Es la tuya, la Swiss. Chacho, brother, en verdad. Eh, si papi, te dije, te dije. Dale, dale, voy para allá con ustedes. Pero no le aumentaron tanto, mano. La que le aumentaron bastante fue a la... A la... A la Car98 de Vanguard. Esa fue la que le aumentaron cómoda, cómoda. 57 metros, creo que fue 57. No, a todas, todas las snipers la aumentaron. Pero una va a quedar otra. Va a depender la distancia. No sé qué tan buena estaba en P5 de Hoa ahora mismo, pero... Si? 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 Si, tranquilo, tranquilo. Si? 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 Vamos a tirar la partida de nuevo. No hay gente, no hay gente en el lobby casi. Estamos esperando. Dímelo Kano! ¿Qué está pasando Kano! Daeg agreeing Sí, toma aquí, toma aquí papi. Ay papi, un dolor en el hombro. Ha hecho el carguete, ese es el carguete papi, es el símbolo del carguete. No, yo creo que eso fue el concierto ayer. Gracias, Cano, por hacerla esa compartida, veo. Víjalao, víjalao. Sneydy, está pasando, estás por ahí. ¿Qué pistola ustedes estaban usando? Yo la marco y ahora... Ah, gracias por decirme, déjame cambiar la sniper. Mira, da un breakcito, espérate. Espérate, espérate. Pírate, pírate. Da un breakcito, lo que ustedes cambian ahí, pues déjame... Voy a quitar la vargo S, que esa vargo S es lo que es puro hitmarker, veo. Puro hitmarker, la vargo S. Vamos a ponerlo a la Swiss. Let's see. La Type 100 esa está buena, ¿verdad? La Type 100. No me acuerdo, creo que yo lo utilizaba. Yo creo que era esto. El Braid Stock. Y el Serp and Grab. Yo creo que era así que yo lo utilizaba. Guaya. ¿Cuál es la mira de la marco que es el puntito? ¿Cuál es el State? El State... El State Reflecto, ¿verdad? Sí, sí. State Reflecto, ese mismo. Eh... La sniper. Me la voy a llevar, me la voy a llevar el sniper, hermano. Me la voy a llevar, me la voy a llevar, me la voy a llevar. Me la voy a llevar, me la voy a llevar. Me la voy a llevar, me la voy a llevar. Me la voy a llevar, en verdad. A ver cómo es que yo tengo... Vale, después está roto con los muchachos. Ya regresaron las sniper. La subieron. Eh... Todas, una más que otra. Pero vamos a ver. Por lo menos, eh... River es más pequeño que... Que Fortune. So... Puede ser que haya algo. Vamos allá, vamos allá. No, no, no se van a colar, papi. Solamente es una partida. Acuérdate que faltó una partida de ellos. So... Ya después está, pues, roto. No, 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 no. No, no, no. Si veo que vale la pena usar las sniper, por lo menos las que yo uso me quedo con ellas. Si no, pues ¿Cuál tú usas? Para el baúl de los olvidos. Yo empecé a usar la HDR y en menos de tres días volvieron y la bufiaron todas. Si, la sí, sí, mano. De la CAR, otra vez. La CAR y la de Cold War, la ZRG, esa da bien duro. Si, esa es bien buena también. Pero esa la uso más en cartera. Yo me acostumbré a una nada más, mano. Eso me salía bien chévere. Pero la CAR es mi favorita. CAR NERI 8, la de modo warfare. Si, si. Si. A veces me dice, papi, esa es la sniper de la gente que le gusta puchar, ¿verdad? Pero espérate, yo no entiendo. Ok, tú puedes puchar con ella, pero a la hora de recargar es mi problema. So, no puedo considerar un arma que es lenta para recargar para gente que le quieran puchar, porque tiene que detenerse a recargar. Tiene más movement speed. No, no, claro, 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 para pucharle está bien. Pero tú no puedes puchar con una sniper, de verdad que no se puede. Y menos cuando tiras un tiro y después estás tres segundos para ponerlo. No, para chambiar, para chambiar. Eso estás odiante. Pero son buenas antes, muchachos. Antes daba. No te sé decir, Chris, papi, no te sé decir el desbloqueo de las armas. No te sé decir. Si hay alguien por ahí que te pueda responder, pues durísimo. Pero yo sé que tú quieres decir. ¿Qué le pasa en estos lobbies? ¿Qué pasa? Llega a las 1 de la tarde y se vuelve así. Me imagino que no van a soltar más nada, ¿verdad? No se atreven a sacar otro season. No creo. Es que pistola, yo creo que esa pistola lo único que tú tienes que hacer es quitarla y ponerle. Y sigue buena, es la MAC. Esta la está bien dura. Sí, es buena, sí. Yo el papi te recuerdo el like. Me quito el silenciador y se lo pongo. Eso es lo único que hago. Gracias. Gracias. ¿Qué le pasó a esto? Eh, hermano, tiran el juego de uno de ustedes entonces. Eh, Yael. Ay, yo no sé lo que le pasa a esto. Te puse un changuito ahora. No te veo, no te veo. ¿Te invita ahora? Eh, sí. Eh, sí, invítame. Dímelo, chelo, papi. ¿Qué es la que hay? Pues esto, esto se puso bien changuito ahora. Ay, madre mía. Estoy aquí invitando, Dios mío. Madre mía, te invité sin querer. Madre mía. Estoy yo en ahora, papi. No. Eh... Se que está privado. No me dejan entrar donde él. Ah, dice que está privado. No, eso no era, ahora sí, ahora sí papi, va a tardar mucho ahí, y falta la amenaza, ya está, ok, este jueguito está al garete hoy, falta la amenaza, no sé si no lo dejes entrar a él, no sé si es que no lo dejes entrar a él, abro el party, abro el party completo, y después lo cierre, está abierto, y uno corte pebo, está pasando pebo, tratando de jugar mano, pero este juego está cañón, Cario, ¿qué barrel tú le tienes a la NZ? A la NZ, déjame ver, te digo ahora, la 360. A ver, porque es que yo lo tengo así, pero como me siento como que me patea. Lo que pasa es, mira, la mía patea, la mía patea porque le cambié el perk, le cambié el perk, esto, le cambié el perk, le puse el pin, que lo que hace es que al enemigo le incrementa el flinch cuando le pego las balas, pues puede ser que él falle balas cuando me tire para atrás, pero yo le puedo poner el brace, que es que le mantiene el inicial recoil, pero yo lo tengo el pin, en verdad, como tengo la sensibilidad bajita, pues no me va a patear tanto, porque como, entre más bajita la tengo, pues mejor es el recoil, pero, no sé, depende de tus gustos, depende de tus gustos, claro. ¿Qué pasa? No sé qué pasa con... Creo que él reinició el juego. Lo invité ahora. Sí, pero no sé, no sé, es verdad, porque no es esto. Y él no me ha escrito por el directo, no sé si él está ahí. No sé si él está ahí. Como le digo, te va a patear, te va a patear. De la forma en que la tengo, te va a patear. Por este perk. Se supone que si no quiere que te patee tanto, tú le pones el brace. Le pones el brace y te patea menos. Pero yo la tengo así, me va a patear, a mí me patea. Pero ya estoy acostumbrado a ella. Ya sabes, solamente tienen que cambiarle eso y ya. Déjame saber si ya le he tirado el screen yo, papi. No sé qué pasa con él, hermano. Sí, sí, ya la tengo, ya la tengo. Amenaza, no sé qué pasó. No sé, tírate el juego. No sé si él está en donde él está jugando. No sé, no me ha escrito. Si quieres, tírate el juego, tírate el juego a ver. A ver si él me tira al directo. Es que no lo veo. Pensaba que me iba a tirar. Dímelo Jordani, ¿qué es lo que es? Gracias por ese like, bebo. No me ha contestado, no sé si está bien. Vamos a tirarle el trigger. Chaval, tonta, eh. ¿Qué pasó? Gracias, bebo. Gracias por esas bendiciones, papillo. Mira, el juego este, ¿qué pasó, mano? ¿Se queda buscando? Reinicia, reinicia. Se va a tener que atinar fortuna. O reinicia, reinicia, por si acaso. Reinicia, reinicia y después de esto. Vamos a ir así, mano. Ay, Dios. Esto es juego. No sé qué le pasa, estamos jugando de estos River lo más bien. De repente, pues eso fue. No sé qué le pasa, papi. Estás comiendo, ¿eh? Saludito. Me necesito un jugador, yo me meto. Pero sabe que no sé jugar. Hay que echarle ataque. A ver si vas a estar por ahí, le damos, papi. No te digo, no te digo que no lo haré porque puede ser que vuelva nuevamente, Jordani. Pero me quité, me quité un rato de movil. No te digo que no lo haré. Ok. Queremos saber ahora, mano. Perdonen el atraso, corillo. Perdonen el atraso, pero este juego, pues... Ehh... Eh... Yael, no lo veo. Amenaza. A ver si lo envío y lo haré. A ver si está ahí o no. Y Yael. Dame join, eh... Yael. Ya entré de nuevo. Mmm... No te veo. Si me ves por ahí, dame join. Ah, bueno. Ya te vi aquí. Ah, ya te vi. Eh... Invité a este hombre. Eso no viene. Vamos a traerle un fortune skip, entonces. Traerle un trigger, pues. Roto. Eh... Deja a ver qué hora es. Eh... Dale, va a ver. Va a depender de a qué hora voy a terminar con el último grupo. Con Chris... Y Christian. Depende. No te prometo nada, Sammy. Queremos ir ya mismo, Carlos. ¿Ah? Queremos ir ya mismo. Juego a ver como dos partidas más y me vas a ver. Dale, papi, dale, dale. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm. Yo creo que es el juego, papi. Yo creo que es el juego. Vamos a tirarme squat, a ver. Creo que es el juego. A mí me está pasando lo mismo. Ah, pues mira, es el juego. Es el juego, veo. Perfecto. Perfecto, mano. A mí tampoco me deja. Mira, pues todo el mundo, papi. Es el servidor. Dale, papi, tranquilo, tranquilo. Mete mano, Evo. Mete mano, mete mano. Lo aprovecho. Se bajó a todo el mundo, papi. Yo pensaba que era nosotros nada más. Pero era todo el mundo. Vamos a tener que irnos para Bangal. ¡Bangal, papi! Yo me voy para Forgar, papi. Es literal. ¡Bangal! ¡Estás loco! Eso, papi, eso es un dolor de cabeza allí, mano. Es un dolor de cabeza. Bangal es un dolor de cabeza. Lo tengo ahí por chaval. ¡Bangal es un dolor de cabeza! ¡Bangal es un dolor de cabeza! ¡Bangal es un dolor de cabeza! conmigo parece que hace por allí, yo voy ya mismo para allá, Corillo en verdad. Dale va a mí. Dale, dale. No se puede esperar algún jeguito que nunca va a entrar. Mañana, los que estén por ahí, si Chris está por ahí y Christian, pues le doy con ellos también, pero... Es como ya empezó a chaval, brevo. Bueno, para Fall Guys, por ahí mismo, sin miedo en ver nada. Hay que quitar esto de aquí abajo y quitar la cámara. Ya está. Si el que quiera jugar Fall Guys conmigo, denle para acá, Corillo, ¿verdad? Va a cerrar un rato. Dale, papi. Mañana le puedo montar de una. Mañana le damos de una. Eso fue de momento porque estábamos jugándolo más bien, no sé qué pasó. Si, mano, está chavando el juego. Está chavando el juego, bebo. Créame, no tenemos toda la tarde para esperar que el servidor le dé la gana de... Vamos a cambiar el control. Mira que este juego no acepta el control de PlayStation. Bueno, este juego no. Es la versión del juego. Ahora sí. Ah, no, por favor, guys. Tenía como una semana y pico que no entraba aquí, hermano. Estamos perdidos. Vámonos con el Chapulín. El Chapu, 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 Chapu. Eh, ya, ya, entre. Espérate, ¿y esto? Eh, la tienda. ¿Qué tiene la tienda? ¿Qué tiene la tienda? ¿Qué tiene la tienda? ¿Qué tiene la tienda? Pam, 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 pam. El Undertaker, papi. ¿Qué? ¿Cuánto me faltan? ¿Cuánto me faltan? ¿800? Bueno, 200. No, 50. 50 de esta pendejada. Mira. No te creo, papi. No te creo. Duro, duro. Papi, yo ahora me voy con el Undertaker, ¿viste? Voy a meter la presión ahí. ¿Cuánto me faltan del Battle Pass? Mira, si llego aquí, si llego al 59, me dan 50 más. Digo, me dan 100, perdón. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dímelo, David, papi. ¿Qué es la que hay, bebo? Quédanos para allá. ¿Cómo está la salud, bebo? ¿Cómo está la salud? Dime. ¿Cómo está tu salud? Bien importante, hermano. La salud, la salud. Vamos a ver si el Chapolin quiere ganar hoy. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, bebo? Que estás ahí. Tú estás bien encojonado. Oye. Es obligado. ¿Ah? Echarle ataque. Ya que el servidor de Warzone está medio chaballito, wey. Vamos para el servidor de Fall Guys a ver. Cogiendo terapia y viendo. Duro, papi. Duro, 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 duro. Dímelo mal. ¿Qué está pasando, bebo? Vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Dale, David. Se supone que hubiese sido hoy que te hubiera ido, ¿verdad? Creo que era hoy, mano. Está cañón eso. Vamos a ver. Vamos. Sly cancer, papi. Sly cancer. ¡Ya! ¡Mierda! Me caí. Me olvidó que tengo que saltar. ¡Ay! ¡Pérate, no! Espérate. Esto va para el lado contrario. Ay, Dios mío. Ya perdí, papi. Ya. Ya, ya perdí. Ya perdí. Pero, ¿por qué tú me empujas? Ay, perdido. Mala mía, Corillo, en verdad. Mala mía. Mala mía. Estoy fuera de sincronización, Corillo. Estoy fuera de sincronización. Boote. Yo llego tan loco, papi. Iza barriga mía. Ñeño. Vamos. Vamos, Cario. Vamos, Cario. Cuidado. 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 Sin empujar. Como anoche. Cuidadito, papi. Ya que son 42 que van a calificar. Cuidado. Pero, ¿por qué tú me agarras? Para el caramba, bebo. Este tipo agarrando a uno. Vamos. 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 Chapa, ya te... Ya te metes un carnatón. Mira. Mira, chapa ya. Hey, chapa. Hey, chapa ya. Ya, ya. Van dos que calificaron. Ya me jodí. Me jodí, me jodí. Yo creo que no califico. Ya llegaron. Uy, cuñeta. Cuñeta. Ya le vano. Está brutal eso, David, mano. Está brutal, está brutal. Uy, uy. Llego, 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 llego. Sí, 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 sí. Uy, sí. Yo soy el último. Estás loco, papi. Estás loco. Califique de casi de último, pero llegué. Se tenía abandonado. El trabajo no me ha dejado verlo. Papi, te entiendo, bebo. Te entiendo, te entiendo. Me van a ver algunas veces que yo no voy a poder tirar directo. Posiblemente por algún compromiso o porque llegué súper explotado. O sea, tranquilo. El día que ustedes quieran, son bienvenidos. Verdad, no hay problema con eso. Vamos allá. Hay veces que el trabajo te pone a uno bien drástico. Pero, pues, parte del proceso. De buscar a los chavos. Vamos allá. Coño, para los que están entrando en directo. Estaba jugando Warzone hace un ratito. Pero el servidor está como que medio... El servidor está medio ñoño. Está medio changuito. Y, pues, hicimos venir para acá. Teníamos un tiempito que no jugábamos esto. El caramba, viejo. Esto se jodió. Esto se jodió. Dos groupies. Eh, a rayete. Vamos, vamos. Sin empujar, mis amores. Sin empujar. Si tú no me empujas, yo no te empujo. Esa es la ley, ¿oíste? Si tú no me empujas, papi, yo no te empujo. Esa es la ley. Si tú no me empujas, yo no te empujo. Vamos. Vamos, vamos, que esto es tuyo. Esto es tuyo. Cuidado. Cuidado. Abre por ahí. Abre por ahí. Buste. Vamos, que este grupito es mío. Vamos. 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 Sin empujar. Sin empujar. Vamos, sin empujar. Eh, eh, eh. No, chapulín. Chapulín, cabrón. Ay, este chapulín está cañón. Este chapulín está cañón. Este chapulín está cañón. Uy, llegué. Ya. Qué bofetón me di en la cara. Ya perdí. Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí. Ya perdí, ya perdí. Ya perdí, ya perdí. Indulto, no has perdido, papi. No has perdido. No has perdido. No has perdido las esperanzas, cariño. No menos que se pierde. Vamos. Vamos para encima. Ábrete ahí. Vamos, vamos. Ya llegaron tres, ya cuatro. Ya rayete. Uy, pero cuidado. Vamos, siete, siete. Yo creo que sí llego, yo creo que sí llego, 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 llego. Tú llegas, papi. Ahí. Vamos, vamos para encima, vamos para encima. No te dejes, no te dejes. No te dejes, papi. Vamos. Vamos, no te dejes, papi. Me jodí. Ya rayete. Vamos, vamos. Vamos. Ahí ven. Ahí está bien, llegué. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Vamos bien. Vamos para encima. Chris, papi. El servidor de Walson, papi. El servidor de Walson está jodido. Estaba medio chavadito y yo dije, ay, cuídate de eso. Estamos esperando un montón de tiempo ahí. Pero ahora no estamos. Mañana si están por ahí, le damos a Walson de una. Quiero el Undertaker, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Eso me falta, me falta un poquito y llegamos. Uy, este es el de los, oh, este es fácil, este es fácil, este es cómodo, 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 y vamos, este es el de los rojos, este es el de los rojos, todo cómodo. Mmm, 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 mmm. Vamos, este pingüino es mío, papi. Este pingüino es mío, eh, la suerte es el pingüino, papi. Ya rayo, usted. Y a rayete, y a rayete, y a rayete, espérate Mira, dame el pingüino ese Suelta el pingüino ese, suelta Mira, pingüino Mira, suelta el pingüino ese, bebo Suelta el pingüino ese Pingüino es mío, ese pingüino es mío Suelta el pingüino Que jodienda Suelta el pingüino, suelta el pingüino ese Suelta el pingüino Suelta el pingüino Suelta, que jodienda Que jodienda, mano Espérate, 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 espérate Mira Suelta Mira, suelta Suelta Ay, Dios mío Qué macho, sí Ah, pero qué jodienda Dame, mira Dame, dame Cógelo 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 Hecho, cógelo Cógelo De lado Ocho, nueve Ocho, nueve Me voy pa' arriba Me voy pa' arriba, tranquilito Me fui, me fui, me fui, me fui Esto es mío Y Me eliminaron Me eliminaron No llegué a tiempo Faltaban un par de segundos Dímelo, Melvin Me descalificaron Cógelo Chavieron 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 No pa' la otra Si quieres jugar Corillo Me dejas saber Me dejas saber Si quieres jugar Vamos Vamos por 59 Cualta un poquito Un poquito más Ya me puedo comprar El Undertaker Papi Puedo comprar El Undertaker Vamos pa' buscarlo Vamos a meterle presión A esta gente Vamos a meterle presión Ok, completo Ya está Ya está Papi Yo Ahí está Papi Yo Vamos a meterle presión Vamos a ver Vamos a meterle presión Un día De todos Déjame tirarle Déjame tirarle De esto Eso es The World Si no me equivoco Déjame tirarle fotos A esto Y te agrego Cuando Cuando entra el juego Ya está Ya está Open Encima Gracias Gracias Ángel Gracias por el live Bebo Este mapa es malísimo Pero Veremos Si calificamos Aquí Este va a estar bien Incómodo Vamos Vamos Encima Si me da tiempo De jugar un ratito Tomb Raider Corillo A ver si lo puedo Podemos terminar Pronto Ese jueguito Vamos Me tiro un directo De eso Rápido Vamos Encima Vamos Encima Vamos 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 Papi Esto está como que Ya es el Undertaker Corre con cojones No es por nada Muña 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 Muñeta Me dieron durísimo Muña Rayete Vamos Para encima Vamos Para encima Todo el mundo Cogiendo bofetas Ahí Era su vez Vamos Undertaker Let's go Let's go Estoy por aquí Estoy por el lado Estoy por el lado Estoy por el lado Estoy por el lado Vamos Vamos Voy a ti Voy a ti Vamos Llegaste Llegaste Papi Llegaste Llegaste Vamos El abanico El abanico El abanico Vamos El abanico Let's go Cacho De pecho De una Vamos Encima Ganamos Papi Yo Ya casi Cate Ale Que mala suerte Que mala suerte Mano Vamos 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 Ense Vamos Vamos Vamo' Vamo' Fácil 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 Buenísima Súper Cómoda Que cabrillo Ya salieron de trabajar O todavía están En el mambo Vamos Vamos Que este Champion Es mío Este es mío Este es mío Huele a Champion Con el Undertaker Vamos Vamos Sin empujar Mis amores Sin empujar Sin empujar Si ustedes no empujan Si ustedes no empujan Estamos bien Si ustedes no empujan Estamos bien Vamos Sin empujar Sin empuj Pero no me empujen No me empujen No me empujen Ok A charlatán Yo me fui por aquí Me fui por aquí Pero Pero cuál es El Vamos 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 Let's go Let's go Vamos Undertaker Papi Pero muévete Del medio Brother Vamos Vamos Tengo que cualificar Tengo que cualificar Papi Casi Casi me da Vamos Go Go Vamos Let's go Vamos Esto me huele a win Y a rayero Deboote Uy 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 Vamos Vamos No sé en qué posición Voy a llegar Pero desde que llego Llego Uy Papi Joe Vamos 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 Let's freaking go Let's freaking go Y eso Que casi no choque Y como quiera llegue 15 Vamos Llegamos 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 Dale Raya papi Te busco Después de Después que termine Esta Dale para acá Dale para acá Dale para acá Vamos 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 Una fácil Una fácil Una fácil Fácil Cómoda Cómoda Lo perdí ahorita Eso tenemos que buscar El pingüinito rápido Y irnos por ahí Vamos 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 Ya lo que bofetón Ya puñeta Que bofetón Mira Está campeando ahí Papi Mira Dame Dame el pingüinito Dámelo Dámelo Ah tú calificaste Ya tú calificaste Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos papi Echate para allá Echate para allá Yo no me meto contigo Echate para allá Diez 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 Condenado Jodienda Bebo Que jodienda Mano Vamos Que jodienda Falta poco Falta poco Cuatro segundos Lo que me falta Mano Vamos Vamos Jodos Dame eso Dame eso Dame eso Vamos Uno Ya califique Papi Yo A darle Dale pa'ca Sammy Porque no se Hasta que Cuanto voy a durar Papi Dale pa'ca Vamos 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 Let's go Let's go Let's go Faltan tres Vamos Me cualifican Ya Bye bye Vamos Vamos Que cualificamos Vamos Undertaker Esto va a estar El próximo mapa Debe ser Mucho mejor El del abanico El del abanico El del abanico Papi Ahí está El abanico El del abanico Cuanto van a calificar aquí Cuanto van a calificar aquí Deja a ver 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 Seis Bueno Fuimos por ahí Papi Yo Fuimos por ahí Papi Yo Vámonos 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 Uuuh 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 Papi Yo Uuuh Papi Yo Uuuh Papi Yo Uuuh Echete pa'ya Mire Hijo La semilla Me metiste alante El abanico Y al rayete Levántate 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 Papi Viene el abanico por ahí Vamos Vamos Este juego es mío Vamos Y al rayete Me dio en la cara Uuuh Uuuh Viene el abanico Vamos Y al rayete Si me dio en la cara No Pero Pero ¿Qué le pasa a este Ay Que fue la semilla El tipo que se me metió al frente Vamos Que da uno que se vaya Calificamos Vamos Que se caiga uno Ya Tiene el abanico por ahí Papi Uy 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 Ya me dio en la cara Si a la madre El abanico me jodió Uy Vamos Uno que se caiga Let's go Vamos 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 Uno que se caiga Por caramba Vamos 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 We can go Vamos Casi 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 No cualifico Uy Uy Pero esta es la final Si no me equivoco Uno cómodo Cómodo Please Cómodo 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 Uno cómodo Cómodo Papi Si el undertaker Papi El undertaker Pusieron aquí Oye Está vendeado Oíste En serio Aquí yo Corillo Yo no le garantizo Yo no le garantizo Nada Si llegué A ganarla En verdad Va a ser bien Mucha suerte Este mapa Es malísimo Esto es lo más malo Que vas a encontrar Dentro de este juego A una final Lo más malo Corillo Lo más malo Yo estoy adivinando Y a rayetes Y a rayetes Por aquí Ya Alemano Están adelantando Esto es lo que me ha dado Pero que jodienda Brother No veo nada Por la pendeja esa No papi Esto Esto Este mapa No está hecho para mí Este mapa No está hecho para mí Vamos Uy Bueno No Ya Casi Casi Ya Le GG La jugó La jugó GG Wow Casi Casi Mano La ha ganado GG Dale Raya Te busco ahora Papi Que echa bien La mano ¿Cuál eras tú Raya Mano Está en el juego ya Tú no me sale Es de mi hermano Pero ¿Cuál era el nombre tuyo En el juego? Se me olvidó Ah Justin 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 ¿Nos Tienes ? Dur嘛 Tienes 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 Fíjate, te invito de nuevo Dale, dale Ya estamos, ya estamos Es raro, pero no tengo más nadie, no tengo más nadie aquí creo Sammy comentó ahorita que viene ella misma Tacho, de aquí a lo que llegue Sammy, papi, tacho Sammy dice que viene, pero no sé ¿Cuándo yo entonces? Mientras tanto a lo que Dale, dale, corté, dale, papi Dale, dale, dale Hacho, no, folga está demasiado, papi Folga está demasiado Me sorprendería, papi, si ponen uno de Dragon Ball Si meten skin de Dragon Ball aquí, papi Ahí yo creo que se guiaría a menos Si se ponen par de skin de Dragon Ball, papi Ahí yo creo que ese juego se sobrecarga de jugadores Imagínate un Saiyajin, un Saiyajin 3 o un Saiyajin Blue Ahí, Hacho, estaría cool O un Bellito y esas cositas Hacho, no, la monta, papi, lo compro todo Literal Con Dragon Ball sí que no juego, papi Cortenme, deja saber tu ID, pego Para regarte de una Vamos para encima ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Más malísimo, papá, pero... ¿Qué pasa? Lo sé Más malísimo, papá Pero... Vamos sin empujar, si tu no me empujas, yo no te empujo, son sin malicia, sin malicia, sin malicia. No papi, no se para que me fui por ahí, no se para que me fui por ahí. Vamos que todavía no he calificado, vamos, llegale, llegale Karyu, ya pues ya llegaron. Tú eres super, agárrate Undertaker, corazón, papi chulo, agárrate corazón. Tú no le dediques a la bestia, el más que mete miedo papi, vamos allá, vamos. Yo te compré porque tú eras la bestia, te muestras, vamos. Cacho papi, no papi, este Undertaker está como que me dio mamajito. ¿Qué le está pasando? Vamos. Vamos. Mira, mira eso, mira eso. Vamos, vamos, para encima, para encima, para encima, Undertaker, vamos, vamos. Todavía podemos calificar, no te dejes montar la feca. Mira, vamos. Mira, mira, pero que le pasa el Undertaker es este. Ahora, ya está, ya está, ya llegué, 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 llegué. Llegué, llegué. Llegué, llegué. Llegué, llegué, llegué. Llegué, 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 llegué. Ok, ok, ok. No, yo me caí al principio, yo a primaria. Macho no, me caí bien pendejo, yo. No, no, no. 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 No, no. 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 Mira, el que yo deseo fue el que yo dejé. Ya se calificó. Era uno cada uno, no se tienen que pelear, no se tienen ni que pelear. Estaban peleando y eran dos. Vamos, vamos a buscar la win. Un mapa bueno, un mapa bueno. Simplemente el abanico, el abanico estaría bueno de nuevo. O el de voleibol. El abanico. El abanico. Uy, este es doble papi, el de estos es doble. Y con martillo para chaval. Papi, te veo en el lobby. Está como que medio incómodo de... Uy, te veo en el lobby. Sabía yo. Ya me fui yo primero. Me fui yo primero. Ya me fui. Claro. Ja, 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 ja. Jejeje. Ay第二. El abanico es malísimo De esa forma. Eh, Cortel, déjame saber si estás ready, papi. O Sammy. No sé si Sammy anda por ahí también. No, no va Sammy. Sammy no está ahí. Se murió. No lo veo, no lo veo a ellos. Lo veo. No, yo no estoy en el huevo. Voy a tirarlo de nuevo entonces. Dale. Eh, dale ready. Veo. ¿Qué más hay en el market? Hombre. Hombre. Te voy a cancelar. Te voy a enseñar rapidito. Mala mía. El market. Esto es lo que hay ahora mismo. Estos son los destacados. Tienen el Undertaker. Un par de personajes más. Estos que son de constructores. Creo que esto es un unicornio si no me equivoco. Estos están bufeaditos. Estos son los 20 pesos. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Están como que bien changuitos. No. Eso es lo que hay, Manu. Vamos a pensar. Un boot. ¿Es el Triple H? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Triple H? Pero Triple H no es... Triple H no es moreno. No creo. No, no. Vamos a hacer el Triple H, papi. Triple H. No, no es eso, no es eso. Envíame tu nombre del juego, Cortez. Te invito de una. Dale, dale ready. Para lo que él me envía eso. Yo creo que ese es Booker T, si el de la Corona. El de la Corona es Booker T. Lo que pasa es que como lo tengo en español, ese es Booker T obligao. Es Booker T obligao. Que día de día, chico. Que día de día, chico. Que día de día. Que día de día. Ay, yo sí, mamá. Vamos allá, cariño. Chico. Que día de día. Que día de día, chico. Un Vámonos, yo me voy por abajo papillo, me fui por abajo, vamos, párate, párate, es la cosa papillo, vamos, vamos, me fui por el lado, me fui por el lado, me fui por el lado, vamos, sin empujar, sin empujar, sin empujar. Es fuerte, te fuiste para atrás papillo, te fuiste para atrás sin empujar, sin empujar, sin empujar, sin empujar, sin empujar, vamos, vamos, espérate, todavía no, ahora sí califique, vamos para encima, vamos para encima, dímelo C, hermano, dímelo John, saludito, saludito, vamos a chequear algo rapidito aquí. ¿Para hacer un mapa malo no estuvo mal? ¿Tú calificaste, verdad? Sí. Ok, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Deja ver, deja ver, deja ver. Uh, perdí, perdí, esto no lo sé manejar, me dijeron cómo es más o menos, pero en verdad, perdí la, perdí, 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 deja ver, deja ver, voy a hacer todo lo posible. Tienes que contar las frutas, hermano, tienes que contar las frutas, y no, tú tienes que contar las frutas, y va a aparecer un número, y el número que sea de esas frutas, no, este, no, este es de la pareja, no, este es de la pareja, para la mía, este es otro, este es otro modo, no, este es otro modo, este es otro modo, este es otro modo, este es otro modo, aquí, ok, estás adivinando, este es la naranja, naranja, sandía, naranja y sandía, naranja y sandía, ya se ando a ponerme ya, naranja y sandía, naranja aquí, sandía aquí, sandía aquí, ok, sandía, uva y naranja, sandía aquí, no me empuje, no me empuje, ¡híjelo! ¡Qué embuste! ¿Era ahí donde estaba? ¡Oh, no! Ese, viste, cacho, no, y la hice mal, esa era la cereza, yo creo, la hice mal, la hice mal, la hice mal, la hice mal, me confundí bien duro. ¡Uy! ¡Uy! Buena, 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 que no te empuje, no confíes, papi, no confíes, ah, yo ya he hecho otra mano, no confíes, no confíes, yo sí, mano, a ver, 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 no, tú puedes ganarla, tú puedes ganarla, tráigate, uh, ese es fácil, papi, tiene que ganar esa, trato de siempre entrar en una, trato de siempre entrar en una, y calificas rápido, echa, tlelecilla, Ese es bueno. Ese es bueno. Uy. Me meto mano. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ese te queda corto. Trata de tirarte de pecho. De tirarte de pecho. De tirarte de pecho y lo haces. Ya rayo. No se ni como tu entraste. No se ni como tu entraste. Jajaja. Eeeh. Ha votado. 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 Ya esta. Buenas. Fuiste la de oro. Ia rayo te fuiste. Te falta un par de puntos. Te quedan 6 espacios. Tienes que calificar si o si. Calificar si o si. Ia no. Mira mira mira. Brinco en ese. Hay alguno que tu no podes brincar. Porque tu se vas a solo. Ahi viste. Vamos. Ia de pecho. Ia rayo. Uy queda un espacio. Y se fue papi Joe. Dime los maichi. Que es la que hay. Que es la que hay. Que es la que hay. Tu me tienes votado. Viste. Te estoy velando. Me tienes votado. Me tienes votado. Que es la que hay mamita. Gigi. Gigi. Mira cuando vamos a jugar esto. Vamos para encima. No se si Sammy anda por ahi. El charlatán ese. Mira maichi anda por ahi. Dejame invitarla. Para que pelee un rato conmigo ahi. Eh Berraco anda por ahi tambien. Y tal. Mmm. Vengan para acá. Vengan para acá. Entro maichi a pelear conmigo. Ya mismo. Ya no estoy peleando contigo. Mira. Es la que hay. Es la que hay. Es la que hay. Quien es el cual es. Invita 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 invita. Que estaba jugando conmigo. All evidencia adhancurrame. Ahier. Hol��고 el trabajo. Luego vamos a elegir. Un consignor. cag Hola. 好 asia. 1982. Un consignor de arro Rajoy. ents. Los consignor. Perre tenían altos. Yo compré este para dar miedo, papi. Este es un Undertaker medio charlatán. Te compraste a Table. Mira esos cables. ¿Qué, qué? Te compraste a Table. Ya, que no vacile. Dale Ready, Justin. Voy a decir que Justin raya. Voy a acampar Chira. Raya, ¿estás ahí, papi? Va a estar buena la competencia ahora. No, conmigo vamos a ganar. Ya has ganado, ¿verdad? Ya has ganado, ¿o todavía? Una vez, una vez nada más. Olvíjate, después que ganes o lo que sea. El máximo es 4, pero déjame tu ID, Sandane. Yo te agrego ahora. Te agrego de 1. Yo creo que se pueden hacer privadas aquí, ¿no? Ah, de hecho sí, se puede, se puede, se puede. Pero no sé cuánto es el mínimo. El mínimo no sé, eso no sé el mínimo. No sé qué es el mínimo. No sé qué es el mínimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, así no es el juego, ¿no? No, así no es el juego, ¿no? Son los camposos. No puede poner empuje, empuje. Ey. Así que ya ganan empujando a uno. No, no. Caos. Necesitamos, nosotras. No. 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 Me sentró a nadie. Uy, pero que jodienda, mano. Me caí, brother. Ese es el calma, mano. Yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo. Tú no estás riendo de mí. Vamos por encima. Pero la gente empujando. Pero muévete, brother. Yo no llegué al lado. Yo no tenía embuste. El berraco. Maldita, sé. Madre, sino de ninguna. No puede ser. Es por culpa de Cario. No me digas que... Ese es el calma, ¿viste? Ese es el calma. Ese es el calma. Calificaron todos, ¿verdad? No, si yo me eliminé. Y mi hermano también. Viste, viste. Él se sacrificó por ti para que tú no quedaras mal. ¿Viste? ¿Viste? Eso es un hermano. Eso es un hermano. ¿Viste? ¿Viste? Ganamos y perdemos juntos. ¿Viste, viste? Ahí es que es. Ah, viste. Muy bien. Eso ya más lealtad. Eso es muy bien. Pero para el 1v1, pues ahí se separan los hermanos, ¿verdad? Ah, exacto. Y ahí. Yeah, 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 yeah. Mira, mira. No vale la pena. Ya no vale la pena. Mira a ella, mira a ella. Ay, ya me vinimos. Mira, para que me veas ganar. Para que me veas ganar. Ya vinimos, ya vinimos. Ok, vamos a ver si ganas. Ya. Bueno, dale. Voy a tratar de... Dale, dale. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a tratar de... Vamos a ver. Dale, dale. Ok, sandía. Ya, diatres. Pero, ¿qué? Pero, vamos a volver para el medio. Espérate. Hasta que esto me tumbe. Ah. Ah. Sandía, banana. Ah. Sandía, banana. Vamos. Tenemos... Tenemos la sandía acá en la autópolis. ¿Qué es un tema, mamá? Banana, papi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oh! ¡Esa no era! No es casual. Hacho, viste. Me confundí de nuevo. No me digas que te caíste. No, fue que tropezó. Tropezó y pues me fui. No me digas. Hacho, mira. Este modo de juego no es para mí. Este, este, este modo de juego no es para mí. Te he visto la estrella, ha vendido. Sí, te viste, te viste. Te he visto. Acabo de hacer una palanca. Uy, duro, yo mal, papi. Yo no he probado con él, con el de Almendra. Todavía. Vamos a probarlo. Oh, mía, cabrillo. Perdí, perdí ahí, viste. Vamos, la esperanza está en ti, raya, papi. Respondí por caballo a los míams de D1. 아�devone. ¡¡T Cambia, counselor! Boas y te damos para mí, cita! Ajajaja.. Y a Rayeves, y a Rayeves, se cayeron, uy, se... Se cayero, uy, uy, se cayó uno… Iyyy, ya casi se cae. Casi se cae. Pero yo sentí ahí Estamos aquí, estamos aquí Eso es por el casco, hijo A ver, a ver Creo que te van a poner el drama, Nico Ah, mira, el donde tú perdiste ahorita, papi Mira, la revancha, la revancha, la revancha Mira, Maichi, te combina Te combina la foto de perfil que tú tienes Una dona, te fuiste en dona Te fuiste, te fuiste en dona Voy a entrar a cada grupo que compartí para buscarlo Nooo, jajaja, chalata, ahora Vamos allá, vamos allá Una dona de vez en cuando no hace nada Sí, déjela Lo único que estaba, no lo valió No valió, no valió Tírate de pecho Tienes que tirar, échale de pecho Sí, de pecho hubiera caído de mierda, bro Tienes 7 puntos Todavía tienes chance con Yo pensé que tú habías entrado en esa Ahí está, ahí está, ahí está bien Está bien, está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Está bien, está bien Está difícil Vamos, vamos, te quedan, te quedan 5 puntitos Ahí está, ahí está, de pecho Y no terminó Sí, sí, bueno Sí, sí, bueno Jajaja, psych Hacho calificó, no sé ni cómo, oíste Yo tampoco, ¿te crees que yo sé como yo hice eso? Yo no me lo creo Vamos, vamos a ver la otra Estoy diciendo, ganar una estrella aquí Está más difícil que ganar una en Warzone Fue obligado Sí Está más difícil Lava escaladora So, ya sabes que la lava va a subir Mira, te va subiendo So, trata de no caerte Ahí está la zona, no es fácil Trata de no caerte, papi Yo Y por lo que veo Todo está hecho para que tú te caigas Te veo en el lobby, brother Te veo en el lobby Claro, yo veo a ti Pero te veo en el lobby como quieras Se cayó uno ya Ya se cayó uno, Dios mío Vamos, vamos, vamos Uy Ahí va la pelota, la pelota Uy ¡Tú, Gini! ¡Ay, corre, corre! ¡Ia, ia, ia, ia! ¡Ia, ia! Está decidido ¡Ia! Vamos ¡Ia, la lleve! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ia! ¡Ay, este está hackeado! ¡Qué vilaje! ¡Este está hackeado! ¡Ia! ¡Este está hackeado! ¡Está hackeado! ¡Ia! ¡Pugiti! 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 ¡Ia, rayete! ¡Ia! ¡Ah, yo está hackeado! ¡Está hackeado! ¡Mira, mira, mira! ¡Ia, ia! ¡Ia, ia! ¡Ia! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Este es más carado! ¡Ia, rayete, papi! ¡Ia! ¡Vamos, voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Ia! ¡Ia! ¡Cuidado con los martillos! ¡Cuidado con los martillos! ¡Ya, tres papi! ¡Está baja! ¡Está baja ahí! ¡Está baja ahí! ¡Cuidado con los martillos! ¡Cuidado con los martillos! ¡Hacho, los nervios! ¡Los nervios! ¡Los nervios lo traicionaron! ¡Los nervios! ¡No lo puedo creer! ¡Pantaja, richtig! ¡Estaba a punto y era él! ¡G, g, 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 g! ¡Puede poco, pues poco! ¡Para la próxima, pa la próxima! ¡Para la próxima, pa la próxima! ¡Vene, Smith va en el lobby! ¡Vamos para la otra! ¡Vámonos! No, pero lejos llegaste, hermano. Bien difícil llegar ahí arriba. Ahí se va, si gana uno. Pico, dale para atrás. Voy, voy, voy. Voy por ahí. Dios mío, qué risa me ha dado. Llegó al final y partió los glógicos. Literal. Mano, es que no se me olvide que yo, si me caigo. No vuelvo a salir. Y eso fue lo que se me olvidó. Si no, yo hubiese tenido precaución y que sea. No sé, sé. Dale, qué cool. Me está decepcionando el Undertaker. Creo que voy a cambiar para mi Chapulín de nuevo. El Chapulín, ese es LOD. Hay uno que tiene unos cuernos con una barba colorada, y ese sí que se parece a Cable. Sí, la verdad. Yo se lo oí, él se lo iba a comprar, pero no pudo abrir el juego. Oh. De nuevo, porque ahí entonces la cosa está fea. Vamos, no donas, no donas. No, estate quieto, estate quieto. Sí, estate quieto te digo yo a ti que no te quedes en donas. ¡Au! ¡Mira, pero qué le pasa a esta gente! ¡Ay, yo, papi, aquí tiene una destreza de madre, ¿oíste? ¡Au, empújame, empújame ahí, empújame! ¡Vamos, no me empuje, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! 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 ¡Qué rayé este hijo, me dio, me dio! ¡Vamos! ¡Te me he hecho, papi! ¡Nos fuimos! ¡Llegas, llegas ahora, llegas ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Au, my G! ¡Voy a ti! ¡Eta! ¡Lacho, la última! ¡La última! ¡No te escribo! ¡Yale, que chibúa! ¡Que chibúa! Es que a mí me gusta el drama ¿El drama? ¡No te llegas así, sí, va! ¡Ah! ¡Sí! ¡Habla, habla, 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 claro! ¡Casi te quedas afuera! ¡Sí! ¡Sincia la presión ahí! ¡Díjelo, Black, papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Era para que me vieran llegar! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Y ese mapa! ¡Para que te vieran llegar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos por encima! ¡Aquí perdí! ¡Está bien, pero no está bien! ¡Pero por lo menos! ¡Pero por lo menos liberaste la dona! ¡Sabes lo importante! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Está mal! ¡Es que esa última choquera es más mala! ¡Hacho, literal! ¡Literal! ¡Mala, sí! ¡Vamos! ¡Está gente empujando ahora! ¡Entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos, Kario! ¡Uy! ¡Pero por qué tú me... ¡Por qué tú me empujas, brother! ¡Ya, ya! ¡Cacho, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Tum! 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 Yo no sé ni cómo pasé, pero pasé. Olvídate. Olvídate a poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el medio! ¡Uf! ¡Vamos aquí! ¡Vamos acá! ¡Y te caíste por el pendango! ¡Uf! ¡Uf! ¡Guau! ¡Entregue ahí, entre! ¡Ok! ¡Ay! ¡El rino de adelante! ¡Embuste, rino! ¡Embuste! ¡Ia! 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 ¡El rino! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, chau! ¡Ya se los rinos esos! ¡Uuu! ¡Capillo! ¡Tírate por ahí! ¡Tírate! ¡Uop! ¡Uop! ¡Pero mueve! ¡Pero rovienda, brother! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya llegué, llegué! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando, papi! ¡Ah, no manche! ¡Dios, soy tú! ¡Me voy por debajo! ¡Qué embuste! ¡Ahora, ahora llega! ¡No! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira que me quiere encajarme en el hilo del coche, así que se balancea! ¡Machie se encajó! ¡Machie se encajó! ¡Me encajé! ¡Yo estoy medio encajáis! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Luca ahí! ¡Ah, el de voleibol, el de voleibol! ¡Volibol, voleibol! ¡No me voy a sacar un clip para que lo vea tú también! ¡Qué adiantre! ¡Uy! 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 La pregunta es si nos caemos, ¿nos eliminamos? No, no, no nos eliminamos, re-reimponíamos de nuevo. ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahí! ¡A ver, el tío pasa un balón por y bajo! ¡Ah! ¡Y hay rodillo, papi! ¡Ahí! ¡Y hay rodillo! ¡Ay, toma, pa' que mastiquen! ¡Toma! ¡Nunca había jugado así! ¡Eh, yo lo había jugado así! ¡Es malo conmigo! ¡Mira, la gente que dejó la rabima! ¡Ajá! ¡Ahí, je, je! ¡Eh, je! ¡Eh, la gente hackeada! ¡La gente hackeada aquí! ¡Iha! ¡Voy a empujar la gente! ¡Eh, je! ¡Se cayó! ¡Lo empuje, cabrón! ¡Iha! 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 La gente es lista aquí. La gente es lista. Estamos tú y yo. Mira, él le está haciendo compañía a su hermana, ¿viste? Sí, parece. Sí, parece. Vamos. Mmm. Uhhh. Sí, sí, sí. Está bueno. Está bueno. Vamos. Mmm. Mmm. Mmm, 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 mmm. Ay. Vamos allá, corillo. Y a rayete. Y a rayete. Ya tumbó a uno. Wow, wow. Sin darme, sin darme. Uy. Ya tumbó a dos. Va a tumbar a dos más Vamos, vamos, vamos 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 Uno más, uno más Salimos de aquí Uno más, papi Uy, casi me da Bueno, me dio Casi era yo Vamos Ahí estamos, ya Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que está win-ball pa' Maichi Sí, dale, dale Vamos a ver Miren donde está Diciendo adiós a todo el mundo Que cabrón Que cabrón Bye, bye ¿Qué sueño? Bye, bye Bye, bye Y esta es la última Las pelotas se activan Son bombas Las tienen que coger Y antes de que se exploten en tus manos Tienen que tirárselas a alguien ¿Con qué se coge con lo de disparar? Sí, con lo que tú agarras Con lo de disparar El tramposo Uy, perdiste Perdiste Uy, uy Uy, uy Ay, ya Me puste Ya Ya, rayé Mira Esta boleta es mía Uy, tan loco Ya, ya casi se va El piso se rompe también Se me olvidó de decirte Uy, uy 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 Bote a uno Ay, ya rayo Vamos, párase, párase Estoy campeando aquí Yo estoy campeando aquí Ay, me pongo que se cae Se va a caer Estoy campeando aquí, papi Vamos a aparecer las bolitas Vamos Mira, qué condenado Ojalá te caiga Ojalá te caiga Ojalá te caiga Ojalá te caiga Vamos a low Y gané Gané Uy Gané 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 Y ya papillo Vamos para encima Papi, para que tú veas Que es un buen campeón Un buen lugar Frega Ganamos con el under Mira Charla No, fue que te di Bray Te di, te di Bray Yo no me muevo mucho En ese mapa La gente son bien traicioneros Chalata Para que luce bien En el extreme Lo máximo que ganó Son dos veces Unas dos veces Corridas Ah sí, sí, sí Me da Pero si estén Otros matando Para que también Aaaaaaah Aja 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 Mira que charlatana El otro se cayó Porque aquí hizo en verdad Para que quedara bien el streaming Exacto No vencido Siento este día como un lunes, mano No se siente como sábado, no sé qué pasa Es raro este día Dímelo ya, Luz ¿Qué es la que hay? Mira, ¿cuándo vamos a jugar Fall Guys? Bueno, me debes una de Warzone también Bueno, me debes un par de jueguitos Bájate esto, mano Para curarnos un rato Ay, bendito Ay, bendito Esta parte es más mala Yo soy tú y me voy por debajo Cuando están los puños, yo me voy por debajo Es más fácil Evitan mucho Muchos rebulos Vamos, que ya ganamos como el Undertaker Tenemos que ganar de nuevo como el Undertaker Vamos, vamos para encima Vamos sin empujar, mis amores Sin empujar, sin empujar Esto parece la fila de obras públicas, mano Está cañón Vamos Vamos Vamos, vamos para encima, vamos para encima Vamos para encima Vamos para encima, vamos para encima Abanico, damos un empujoncito Y me fui por la izquierda Y me fui por la izquierda Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Vamos sin empujar, sin empujar, sin empujar Y se fueron dos pa'l caramba Uy, 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 yo creo que voy de primero Vamos, voy a ganarle de primero, papi Ah Uy, gané de primero, papi Y te empezamos bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Raya? Raya nunca jugó Se quedó Ok, pasó el hermano de ella Papi, te quedaste Tienes break, tienes break Tienes break Tienes break Tienes break Tienes bien dichoso, papi Llegó, manchi Y ya se eliminó Te voy a llegar, papi, tú no llegas Vamos, vamos, solo, solo, solo Yo llegué a la meta dos veces Porque a primero no llegaste en verdad No, yo llegué, crucé Y apareció otra vez atrás, no sé por qué ¿En serio? Ajá Dijo, el huevo no quiere que tú ganes Es lo que pasa Ey, eso es lo que pasa No sé, nunca había pasado eso ¿Será que se laggeó o algo? Se buggeó, se buggeó, yo creo Bueno, por lo menos llegué Uy Esa fue la primera, ¿verdad? Sí Oh, my God Pasar la primera Estuvo mal el mapa Soy en esta Esta va a estar buena Esta es buena Para revisar atrás 16 eliminado Vamos 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 Sin agarrar Sin agarrar Agarrar Vamos Déjame pasar Ya me voy a pasar Ya me voy a pasar Me quedo tranquilito aquí en el azulito Azulito Amarillito Ya se eliminaron 12 ¿Qué es esto? No te creo 15 Ya ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? No te van Bye, bye Acompañaron en la adonita, ¿ah? ¡Ey! ¡Y a rayos! Esta porquería sí que no me gusta. Te tengo un mango en la cara, ¿ah? Sí. Y te tupan. Vamos allá. ¿Estos cañones son? ¿Y a diario? ¿Todos estos cañones? Ocho, diez, oh... ¡No jodas! Son diez, diez en total. ¡Qué rayete! ¡Ay, también hay troncos parados! ¡Y a rayos! ¡No, no, 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 no! Tienen una fresa. ¡Uy! ¡Un buste, un buste! ¿Pero qué es esto? ¡Tapillería! ¡Hija, de primero! No te creo que voy a llegar de primero. No te creo, no te creo. No te creo. No te creo. No te creo. ¡Y a, y a, y a, y a! Llegué de primero. ¡Buste! ¡En buste! ¡Uy! ¡Está bueno esto! ¡Ah, frutazo limpio, papi! ¡Jajajaja! ¡Mira, ahí sí llegó! ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Let's go! ¡Déjalo! ¡Déjalo, Pablo! ¡Claudio! ¡Déjalo, qué es lo que es, Pablo! ¡Qué es lo que es, Pablo! ¡Déjalo, qué es lo que es! ¡Déjalo, dímelo, dímelo! ¡Déjalo, Pablo! ¡Que no vamos a jugar esto! ¡Tú me pongo que sigas a mi pocket! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Pablo, llegaste! ¡Sí, llegaste! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ya está, ya está! ¡Por un pero, probablemente! ¡Hacho, si ya no está, si ya no está el final! ¡Me van a dar unos puntos buenos! ¡Porque literalmente casi toda la... ¡He ganado ahí, rápido! ¡Tú tienes una fe increíble! ¡Hacho, una fe! ¡No sé! ¡A ver, voy a ganar! ¡Voy a mí! ¡No, hermano! ¡Yo pierdo ahora para que tú ganes! ¡Ahhh! ¡Y! ¡Achón! ¡Ya empezamos con esto! ¿Ve? ¿De acuerdo que voy a perder? Ella se va a sacrificar, ¿me entiendes? Ella se va a sacrificar para que yo ganes. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Yo soy la mejor. Bueno, el hermano tuyo no dice lo contrario. Dile que se atreva, que se atreva. Dile que se atreva, que se atreva. De la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, la de oro, papi! ¡Yo quiero la de oro! ¡Yo quiero la de oro, papi! ¡Yo quiero la de oro, papi! ¡Yo quiero la de oro, papi! ¡Pero, ¿por qué esto me empuja?! ¡Hacho, me casó en nada! ¡Hacho, mira! ¡Mira! ¡Oh, my goodness! ¡Hacho, no llegué! ¡Me caí, me caí! ¡Se llama madre! ¡Me estoy desesperando! ¡Me estoy desesperando! ¡Y son nueve! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos puntos, dos puntos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Me falta tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, cariño. Ya califiquenme, casualmente. Posiblemente mañana lo pueda jugar de nuevo. Mañana lo pueda jugar. Mañana, si nos ponemos de acuerdo, le damos. ¡Vamos, Mai Chi! Bendito, mi hijo. Vamos, del medio, del medio, hoy tiene dos. ¡Mai Chi! Esto es para que tú ganes. Más te vale que ganes. No, vamos ya, yo voy a mí. Creo que esta es la última ronda, si no me equivoco. Pero llegué más lejos que yo. ¿Haremos el back to back? A ver. ¡Uy! El back to back posiblemente, papi. Sí. Simplemente el back to back. Vamos. Yo quiero comprarme la piña esa. La piña. La piña. El piso se cae, ¿verdad? Ya, dale. Ya, dale. Ya, rayete. Ya, rayete. Ya, rayete. Ya, rayete. Ya empezamos, ya empezamos. Ya, ya, ya empezamos. Roja. Sueltenme. No, y el azul también. Sí. Déjate llevar con los amarillos, papi. Y Pepe. Por poco se caja un icon. Ya. El jodido ese. Uy. Yo espero que este no se caiga porque si no estamos jodidos. Yo espero que este. Yo espero que este no se caiga. Y estamos bien jodidos, aquí ahí está. Uy. Uy. Ah, se murió. De morirte, Michael. Sí. Sí. Lo voy así. Yo creo que se jodó. Pero mucho aguantó porque mira que te estaba atropezándote el tiempo. Hombre, pero el acario está bien concentrado y se ríe. Cacho, olvídate de eso. Niña, güey. Se cayó, por pendejo. Vamos. No, 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 no. De Jodió el 2 en un solo lado nu w tajajajajaja. Qué campero el diablo. Uy, no se ni cómo, no se ni como sobre幸 sé ni como sobrevivir, a mí no me pregunte. A mí no me pregunte. Mira, pero cáiganse, benditos. Aquí, aquí. Despedimos años saltando, ¿viste? ¡Oh! ¡Oh! Lo fuimos a los dos. Gané el jodio Hot Dog. Dime, Lombardo papi. Qué jodienda, mano. Gané el jodio Hot Dog. Ya, mierda. GG. Ya, le voy a hacer unos punta bien buenos. Ya le gané los tres de primero, mano. No, no, es verdad. Yo hubiera ganado. Lo que pasa es que estaba buscando a mi comida. ¡Ah! Esa es la excusa. Espera, déjame cambiarle esto. ¿Ahora hay que comer? A ver, no hay break. Pero no hay break. No hay break, no hay break. El que llegó al final y se murió con un martillo que no se movía. ¡Ahí, ahí, 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 rayo! ¡Ah! ¡Véjate! Ya ese es personal. Ya ese es personal. Pero ya no pasa la tercera ronda. Me voy con mi chapulín, en verdad. Yo me voy con mi chapulín. Me voy con mi chapulín. ¿Cómo estás chapulín? Me voy con mi chapulín. No, pero es que el chapulín te da mala suerte. No, brother. No, no se va a dar mala suerte. A ver, a ver. Voy a llevar. Vamos, yo voy a jugar dos más. Me voy a comer algo. A veces era el back to back, mano. Por ahí vino las dos juntas y pues, nos echamos. No, ya, ya, ya. Ya está viejito, ya. Ganó una por lo menos. Ganó. Pero deberían hacer un texto de Dragon Ball. Una colaboración con Dragon Ball. Seguiría. El lobby completo de Goku y Vegeta. Literal. El Omar Mat. El Omar Mat. El Omar Mat. El Omar Mat. El Omar Mota. Paso por ese follower, papi. 800. ¿Cuánto? Usador. 836. Muchachos. Antes de crear la página ya me estaba siguiendo. Ya lo. Open. 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 Vamos por encima. Y nos fuimos. Vamos sin empujar. Este menos nos empujemos, mejor. Y a ver Rayete. Él no se va a caer. El Chapulín no se cae. No se agarró. No se agarró. No se agarró. Está bien. No se agarró. No se agarró. Está bien. Ya llegó. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Nos fuimos por aquí. Se agarró. Y nos fuimos. No. Me tiré de pecho sin querer. Sin querer queriendo. Me tiré de pecho muy temprano. Me he llegado. Ya, hermano. Perdí un buen lugar. ¿Quién no llegó? ¿Quién no llegó? Deja a ver. No, está llego. No llega. Me huele de que... Yosti no llegó. Yosti no llegó. Se quedó calladito. Se quedó calladito. Se quedó calladito. No me diga que está buscando comida otra vez. No. No, no, no. No. Ya es lata. Cuando iba a llegar. Ahí llegaron dos antes que yo. Y pues. Va a hacer qué cosa. No puedo hacer más nada. Es una donita. Ya van dos donitas. Ya van dos donitas. Ya van dos donitas. Es lo que dicen, ¿verdad? Está muy duro Raya. Tienen que... Hay que bajarle. Tienen que bajarle. Tienen que bajarle. Claro. Está el diabético de aquí con todas estas donas, mano. Vamos, que te quiero ir ganando una, manchi. Una, una. Por lo menos una. Vamos. Si llegamos a la final, te voy a, te voy a dejar ganar. Ahí está. Uno no me ha ganado el de que tengo el juego. Imagínate. Si llegamos a la final, te voy a dejar ganar. Si quedamos 1v1. Lo voy a sacrificar. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Chapulín. Vamos, Chapulín. Vamos, Chapulín. Ea rayete. Ea rayete. Espérate. Espérate. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sí, mamita. Eso existe. ¿Qué tú te crees? ¿Eh? Me quería meter por el ladito, ah. Para que no te diera, ah. Eres lista. Eres lista. ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a este tipo? No te creo, mano. Que él me empujó. No te creo. No te creo que él me empujó. Que yo perdí, yo creo. Que yo perdí. Ea rayo. No, no perdí. En busca, no perdí. Estoy aquí, estoy aquí, papi. Estoy aquí, estoy aquí. Llegué, llegué. Ah, llegamos. Pero menos creo que fue 15 o 16. Vamos, que voy a ti. Voy a ti, voy a ti, manchi. Ea rayete. ¡Oh, no! Te quedaste de lado. ¡Qué porquería! Te quedaste de lado. Y ya no me digas que el bro, ah no, el bro está ahí, está ahí, está ahí. Y él está ahí. Y este que él está ahí. Seguimos, seguimos. Este. Justin y yo ahora somos los que estamos ahí agarraditos de las manos. Literal, mano. No se llevan mucho, pero está bien. Ay, este es malísimo. Porque el aro que, cuando tú coges el aro, ellos lo cogen, se desaparece. No te cuentas. Y lo coge después. Mira, Cario, que no vamos a jugar más ninguno. Eh, uno más después de este. Ok. Vamos. Este es malo, malo. Pero malo. No. No. Yo lo cojo. Cuidado de ese, papi. Si yo lo cojo. Este es malo, malo, gorillo. Mira, Rayete. ¿Y cómo es esto? Haciendo punto aro, aro. Este es malo, malo, malo. Oh, mira. Ya no llegan. Ya clasificaron dos. Ya, dale, ya. Y se hacen plan hackeado. ¿Y este es de oro? ¿Es de oro? Es de plata. No, este es de pronto. En el caso, en la madre de este jodio dinosaurio este. Oh. Llegó. Acho, vete pa'l caramba, mano. Vamos, que salga uno, mano. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, ahora vengo. Quiero coger este. Y no me lo va a coger otro. No, papi. No me lo vas a coger, no. Mira. Mira, yo no veo ahora ahí. No. Lo cogio. Lo cogio también. Este pa'l caramba, brother. Cogio los dos. No, papi. No me lo voy a coger. No me lo voy a coger. No me lo voy a coger, ¿no? Me faltan. Uy, mira por aquí. Oh, Dios, dragón. Condenado dragón. Mira la madre. Dale. Queda mucho, queda mucho. Ah, ok. Ese era mío. Ni caso en nada, brother. Ni caso en nada, mano. Mira, mira esto. Mira esto. Esto es trampa. Esto es trampa. Vámonos. Vamos a subir por aquí. Subir por aquí, cario. No, lo cogí yo. Ia. 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 Ese es mío. Ese es mío. Ese es mío. Ah. Espérate. Espérate. Quedando despacio, mano. Quiero clasificar, hermano. Jodiendo. Ah, perdí. Me caso en nada. Jodiendo, mano. ¿Perdiste tú también? Me clasificó. ¡Embuste! Tira así. Madre, qué chivo. Me faltaban dos puntos, mano. Mucha mierda. Vamos, voy a ti entonces. Voy a ti. Gigi, garrida. Se le va el caldo. Un momento. Sí. Vamos, vas. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ese es el de voleibol, bro, ya que hayan jugado esto. Yo hice un comeback en verdad durísimo. Si no hubieras perdido, hubieras perdido. ¡No, no, no, tú salgas, no! Te saliste. Ahora lo toca a él. Y a rayos. Con lo de dispararlo, lo tiras. No, 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 tiene que darle con un desto, con la parte de arriba del muñeco. ¡Qué rayos! Tiene cuatro puntos él. No, no, no tiene que tirarte de pecho, no tiene que tirarte de pecho. ¡Ya, dale! El tipo vino va a ganar. ¡Qué rayete! Me da un punto pa' aquí. Vamos. Tiene cincuenta segundos. Para marcarle cuatro puntos. ¡Ya, rayete! ¡Ya! ¡Pero corre, corre! Tiene cincuenta segundos. El condenado tío, ¿no? ¡Tiene cincuenta! ¡Tiene cincuenta! ¡Tiene cincuenta! ¡Tiene cincuenta! ¡Pero corre, bebo! ¡Qué está pasando, gorillo! ¡Qué está pasando, gorillo! ¡Yaa! ¡Por lo menos, no fue Donut! ¡Gigi! ¡Yaa! ¡Por lo menos, no fue Donut! ¡Tiraera, papi! ¡Yaa! 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 Me voy a la tiradera entre el mano. ¡Por lo menos, no fue Donut! ¡Sí! ¡Ya! Vamos para la última, vamos para la última. Mi sueño es ver a Marcha en la final. Ah, bendito. Vamos para la última, Corillo, vamos para la última. Lo bueno es que Cario tiene mucha fe, eso es lo bueno. Tengo mucha fe, créeme. La fe es mover montaña. Que se va a mover, va a mover. Vamos para encima, Justin, vamos para encima, Justin. Vamos, sí quiero ver en la final también, los cuatro. Justin, ¿pero qué tú haces comiendo postre? Mira, Justin. Aquí. Yo creo que sí, yo voy a comer las donas. Ahí está Justin. ¿Quieres eso? ¿De qué? Mira, Bieber. Yo creo que se fue. ¿Dónde no? ¡Ay, Justin! No, yo creo que no está ahí. ¡Era Justin! La verdad, yo acepto la comida. Yo creo que sí. Bótalo, bótalo. Yo lo que sé, tiene que... No, tenemos que hacer un destinojeo, creo. Ahí. Rey. me dudo en mano ayayay Ya me cambié la dona para que no me relaje. ¡Ey! Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Dímelo, Carepamper. ¿Qué está pasando, Muffin? ¿Qué es la que hay, Papi Joe? Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Déjame tocar estas cosas, no te lo engañan. Papi, está tranquilo, déjame el hackeo, el hackeo, el hackeo, papi, el hackeo. Vamos por encima, vamos por encima. Vamos, ya yo gane una, tengo que ganar la otra antes de irme. Vamos, que esta es la última. Let's go. Mira, Gorlou. Vamos por encima. ¿Qué pasó? Yo... Ya mismo voy contigo. Ya mismo voy contigo. No te encojones. Voy. Encojonado. Dale, juego este y voy contigo. Juego este y voy contigo. Dale. Encojonado, encojonado el nene, encojonado. Chacho. Papi, puedo jugar. Chacho, ya mismo, ya mismo juega conmigo, ya verá, ya verá. Eso. 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 Vamos. Voy a jugar la última y a mí me voy contigo. ¡Qué embuste que te botó! Yo te busco ahora, pegate. No, yo te busco ahora. Eso no se puede. No, no. Que buscarte, que buscarte. Gracias, Bebo. Gracias, Bebo, mano. Verdad que el nene está grandísimo. Bueno, pasó mañana, cumple los diez meses, ya. Estás aquí, ¿verdad? Sí, está aquí. Ah, bien. Total, ese mapa no me gustaba ni voy. Michael, yo me asustaba a Michael. ¿No está mi hermano? Ya está ahí, ya está ahí. Total, ese mapa no me gustaba. Está ahí. En buena hora te botó. Eres embustero, tú saliste por mí. Ah, mira, mira. Echar la cara. Vamos pa' encima. No sé qué pasó con Justin. Eso fue que le dio dolor la comida. Me lo trago al cobrilé. Me lo trago. Sí. Ah, está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Vamos, te quiero ver en la final. Mira, de verdad. Deja de estar poniéndome estresica. Ya. No llego a ningún lado. Es culpa tuya. Vamos, voy a ti. Let's go. ¿Dónde es último? Excelente. Vamos, vamos a ir mejor. Vamos. 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 Oh. Vamos. 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rayos! ¡Llegué! ¡Vamos, llegué! Yo no he llegado a ningún lado. ¡Vamos! Ya llegaste, ya llegaste, también. Yo no he llegado a ningún lado. Yo no he llegado. ¡Maichi no llegó! ¿Pero qué te pasa, Maichi? ¡No! ¡Estoy en el lobby! ¡Si me votó! Bueno, a mí me dijo que todo esto se eliminó. ¡Me votó! ¡Estoy en el lobby! ¡Ay, mi madre! ¡Nunca entré al juego! ¿Cómo que nunca entraste? ¿Y cómo el juego se tiró? ¡Nunca pude entrar! ¡Me votó! ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a buscar! ¡Te voy a buscar! Pero si ustedes pasaron, sigan jugando. ¡Vamos a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Total, aquí puede ser que me eliminen. Este para mí es malísimo. Esto es de contar las jodidas frutas. ¡Voy a ver! A ver si se me escapa. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡No es una panada! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Tres, cuatro, cuatro Cuatro, tres Y uno La pera, la pera, la pera Ok, vamos Uno, dos, tres, cuatro Dos Cuatro Dos Aquí puedo ir con los que estén Con los que estén Me fui, me fui con los Pancho, ¿verdad? No sabía cuál era No pude contarlo Dime los Rambo ¿Qué es la que hay, papi? ¿Tú calificaste, no? ¿Te fuiste, verdad? ¿O tú calificaste? No, te fuiste con los Pancho ¡Diale! Se fueron todo el mundo Los que quedan son seis ¡Machi, está ready! ¡Machi, está ready! Yo estoy ready Desde que me eliminé Porque no pude jugar Dale, yo espero que no te odies ahora Y esta es mi última definitiva ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos Pancho, bueno Fui con los Pancho ¡Machi, no despegue el cable De la internet Solo estás haciendo, ¿verdad? ¡Ay, no! Vamos a ver si juego Vamos a ver El juego este racista parece No, no creo No creo Porque si no se hubiera eliminado Primero al hermano tuyo No, pues si mi hermano no es blanco Es igual que tú No, pero por lo tanto Pero mira No, tú y yo Estás hablando del muñeco ¡Muñeco es negro! ¿Te le gustan los blanquitos? No, es que no le gustan los blanquitos ¡Ya, rayete! ¡Ay, esta parte está en al garete! No, mala Eh, vas a ver Este es malísimo Bueno, dice que tengo internet Vamos a ver Dale, voy a ti Voy a ti, voy a ti, voy a ti Vamos ¡Vamos! ¡El mundo por el hueco! ¡Fuimos! ¡Fuimos toditos por el hueco! ¡Fuimos toditos por el hueco! ¡Ahí va el mundo! ¡Al garete por ahí! ¡Al garete por ahí! ¡Al garete! ¡Me dieron! ¡Por la puerta ustedes! ¡Ya, qué raro! ¡Me dieron con el... ¡Ya, me di un bufetón! ¡Fuimos! ¡Ya, rayete! ¡Nos fuimos por el hueco! ¡Te botó otra vez! ¡Te botó de nuevo! ¡Aso es ya la conexión tuya! ¡Que está el garete! ¡Sí! La puerta que tengo internet La llama aparece como... ...de una clama de... ¡Fuimos! ¡Milla, rayete! ¡Uy, gané! ¡De cuarto! ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Estás ahí al lado! ¡Métete por cualquiera! ¡Ahí llegaste! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y nadie tiene aquí a Chapulín! Se nota que todos los que están aquí son gringos, mano. ¡Literal! ¡Nadie tiene a Chapulín! ¡Literal! ¡Mmm! A ver, el abanico posiblemente, el abanico... ¡Ah! Está bien, está bueno. Está fácil. ¡Ah, chaval! ¡Que ya la comida me está esperando! ¡Mindú! ¡No sé si puedo ganar a Chapulín! ¡No! ¡No sé si puedo ganar el mangú! ¡Ah! ¡Ah, chaval! ¡Es pego, oiga! ¡Yo quiero comer mangú! ¡Oiga, raya! ¡Mira, 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 raya! ¡Ah, raya! ¡Mira, raya! ¡Te sensaciones! ¡Oh! Este es el regular, este es el regular, está bien. Ojalá que sea el de 3, que se elimine más rápido la gente. Ah, el de 1, está bien. Yo creo que voy a empujar un par de gente, tengo malicia ahora. Empujar un par de gente. Y así lo tumbó. ¡Así lo tumbó! La suerte es que aquí no hay Mike de la persona que está jugando en contra tuya. Si no estuviera encojonado. Ya está. A uno que esté en la orilla, a uno que esté en la orilla. Uno que esté en la orilla. ¡Ey! ¡Casi te tumbó a ti! ¡No te vi el nombre! ¡Ey! ¡Casi te tumbó! Espérate, espérate, espérate. ¡Uy! 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 ¡Pobrí! ¡Pobrí! ¡Eso es el calma! ¡Eso es el calma! Perdí. Perdí, 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 perdí. Por querer empujar, mano. Vamos. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué? ¿Qué? Uy? ¡No! ¡Ya dale mano! Bueno, bueno, bueno pasaste. ¡Eso! ¡Ya dale mano! Puedes querer empujar. Terminé afuera. El robacola, ¿sabes cómo es este verdad? ¿No? El que tenga la cola, tú le vas como que para agarrarlo, para robársela. Tienes que quedarte con la cola hasta que el tiempo se termine. Si llega el tiempo a cero y tú no tienes cola, te eliminan. Mira, hay uno a la izquierda tuya que tiene cola. ¿Claro tú no vas a jugar más nada, verdad? No, te parece que no vas a jugar más nada. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Agarralo, agarralo, agarralo. Ok, te queda un minuto, te queda un minuto. Tiene el break, tiene el break, mano. Ahí le robaron la cola a él. No, no, no te tiras de pecho, no te tiras de pecho. Eso no, no, no lo coges. Tiene que hacerlo agarrándolo. Vamos, tiene 34 segundos. Ahí, rayo, robado. Ahí, rayo, robado. Vamos, vamos. Tiene 20 segundos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. 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 Nueve. Ocho. Siete. Ahí, ahí. Agarrándolo. Ahí, ahí. 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 No, voy a reiniciar para entrar otra vez. Por Dios, yo los dejo por ahí. Hay que comer. Con provecho. Gracias, gracias, amita. Mmm. Voy a salir y te invito. Gigi's, Corillo, Gigi's. Nada, Corillo. El día de mañana, eh, creo que tengo una colaboración mañana con Duraco y Vicky. So, mañana los lobby van a estar buenísimos. So, van a estar mucho, mucho push. So, mañana le seguimos, sigamos ofreciendo más contenido de Worldzone. Eh, mañana, después de Worldzone, posiblemente juegue al Guido aparte. No sé si voy a Fall Guys de nuevo, otra cosita de aventura. Para variar un poquito. A lo que llega Spider-Man, que llega el 12 de agosto. So, en agosto, pues, tenemos sentido arácnido en agosto. So, bien pendiente con ese contenido porque ese juego se nos da bastante bien. Como siempre, gracias a cada uno de ustedes que se dieron la vueltita por ahí. Muchas gracias por los likes, las compartidas y las donaciones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Excelente sábado para cada uno. Gigi's. Emilia Camila. Sí. Está bien. Gracias por ver el video.